¡Vale! 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 ¡Gente! Esto debería medio empezar a medio chuscar. ¡Ué! ¿Hay alguien ahí al otro lado? ¡Ué! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver que la gente ya empieza a saludar! ¡Gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! Estamos aquí en un nuevo directo después de 40.000 millones de años. Directo de Total y Accurate Battle Simulator. A ver quién dice hola. Arnau dice hola. Jimena dice hola. Son Neymar dice hola. Pana dice hola. Impostor White. ¡Hola compañero! Un miembro del canal ahí. ¡Qué grande! Muchísimas gracias amigos. Digo, Zenos dice hola. Paco dice hola. Samuel dice hola. Lilian. Assassin's. David. Madre mía. He pegado un bajo en el chat. Espectacular. A ver. Javix. José. Héctor. Denise. Rosa. Antonio. Alicia. Leonardo. Da igual. Me podía estar inventando los nombres, gente. Eh. Que. Que. Jue macho. Pero como. Que velocidad. ¡Ah! Cuanta gente. Jue. Pero si es que somos un montón. Gente. Muchísimas gracias hombre por pasaros. Dejad un pequeño like que ya sabéis. Que ayuda muchísimo. Ya sabéis que el algoritmo de YouTube últimamente está un poco tonto. Y necesita un poco que haya 40.000 likes en el vídeo. Que haya 40.000 comentarios. Que haya 40.000 personas en todas partes. ¡Ojo! ¡Oh! Juanito Gañán Muñoz. Primera. Primer super chat. ¡Oh! ¡Qué grande! Muchísimas gracias compañero. Bueno gente. Pues os estaréis preguntando. Un saludito a todos. Muchísimas gracias por pasaros un ratito. Ya sabéis. Podemos. Para los... No para los de ahora. Que no estamos suficientes. Pero para los del futuro. Los que no podéis estar. Los que vayáis a entrar. Podemos superar en el directo los 10.000 likes, gente. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí. Es que... Además... Fácilmente. Yo creo que sí. Yo... Venga hombre. Venga. Dale. Dale que es totalmente gratis. En un futuro llegaremos sin ninguna duda. Ahora no. Porque ahora no estamos 10.000 personas, gente. Estamos casi 1.000, eh. ¡Ojito! Cuidado. Casi 1.000. Muchísimas gracias. Pero gente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy estamos en Total Iacurate Battle Simulator. Después de muchísimo tiempo. Y he descubierto. Mirad por aquí. A ver. Espérate. Espérate. Se trabó. Se trabó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se me quedó trabado. Sí. A mí también. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Espérate, gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que se ha roto! ¡Que se ha roto! Espérate un momento. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! Un momentito, gente. Voy a ir aquí. Voy a ir a ver si chusca. Un momentito. Las cosas del directo, gente. Las cosas del directo. Es lo que pasa. Se cae. Se viene para arriba. Se va para abajo. Se sube. Se baja. ¿Qué le vamos a hacer, hijos míos? ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas del directo. Pido mil disculpas. A ver. Esto está chuscando. Parece que sí, ¿no? Parece que chusca. Yo qué sé. Se habrá, me habría bebido un mini pico de caca. Pero, a ver, Elian Servin Vega también ha hecho un superchat. Muchísimas gracias. Y Eduard Gamer se ha hecho miembro del canal. ¡Olé! ¡Epetacular! Una nueva animadora calva. ¡Qué grande! ¡Grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué grande, por Dios! Vale, gente. A ver, un momentito. Joder. Es que en los directos no sé qué me pasa. A ver, Toti, por favor. Tranquilízate. Tranquilízate. Es que activo. ¡Activo el modo vídeo! Y empiezo a hablar como un loco, como un loco, como un loco, como un loco, como un loco. Me canso. Y después no duro en el directo ni media hora. Vamos a calmarnos. Estamos aquí en directo. Hemos dicho que vamos a buscar todas las tropas ocultas que hay en los nuevos mods, ¿no? Algunas las habíamos visto en vídeos. Algunas las habíamos visto en vídeos. Pero, ¿qué pasa? Que la gente que crea los mods las va actualizando poco a poco. Y también puede que les hayan añadido nuevas funciones. Aparte de un montón de tropitas nuevas que podemos ver, ¿no? Y he dicho, pues si me tengo que tirar 40 o 50 minutos buscándolas porque están súper escondidas. Voy a hacerlo en directo con la gente. Así que, de verdad. Muchísimas gracias por pasaros un ratito, gente. Y, oye, nuevos miembros, por favor. Spam de animadoras calvas en el chat. Venga, no sé qué estáis esperando. Ahí, ahí, mira. Luz Miriam Limache ha puesto 50.000. Vale, maravilloso. A ver, ¿esto sigue chuscando, gente? ¿Sigue chuscando? A ver si voy a estar aquí hablando solo como un bobo. Ay, Dios mío. Si es que me da miedo. Si es que me da miedo. Lo veo borroso. Sí, es que cuando pega el bajón tenéis que o recargar la página o aumentar un poquito la calidad, gente. Así que recargar, recarguen, recarguen, recarguen. Yo qué sé, esto de... Yo qué sé, tío. Es que va mal a veces. Pues pega un bajoncito todo y se desconecta todo. No pasa nada. Se reconecta. Mira, sí, chusca, me dice Fernando. Chusca, me dice Ibai Lo. Oh, grandes compañeros. Grandes. Y mira, Impostor Wild. Aquí, Luz Miriam también. Spameando animadoras calvas. Y venga, gente. Yo creo... A ver, no, espérate un momentito. La última cosa. La última cosa antes de empezar. Vamos a dar un saludo enorme a todos. A los miembros nuevos, ¿no? A los miembros nuevos que os tengo que hacer algún sorteito. Tengo que hacer algún regalito. Tengo que ver cómo lo hago, gente. Pero, a ver, aquí lo tenemos. Creo que sí. Y, bueno, Edward Gamer acaba de ser miembro y no ha salido todavía. Pero aquí tenemos a los últimos que son Alejo, Guiñazu, Marilene Munita, que lleva 18 meses. Exegamer. Muchísimas gracias. Jugando y dibujando. Ignacio Vargas, Impostor White. Que esto ya se hicieron hace unos cuantos días en el último directo. Giant, Luz Miriam, aquí está Santiago. Y a los miembros de nivel más alto, a los que más apoyan. Marilene Munita, de nuevo. Giant, Luz Miriam, Juan Diego, J. Pinol, Fabián Rodríguez, Otito. Este me ha intentado evitar el nombre. Copiota. Shadow, Lautaro, Carolina y Betsy. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Por el apoyo extra que le dais al canal, que ayuda muchísimo. Y venga, gente. Pues nada, aquí tengo yo listo y preparado el vídeo que lo he encontrado en un canal que se llama Battle Arena. Y nos pone, All New 32 Hidden Units Location. Así que voy a seguirlo un poco. Y más o menos, más o menos, más o menos, intentaremos, intentaremos, pues ver dónde está la localización de todas las nuevas tropitas, ¿no? A ver, la primera vamos a empezar por el principio, ¿no, gente? Está borroso, sí está borroso, sí. Se ha caído un poquito. Recargar la página o aumentar la calidad de nuevo. Gente, no os preocupéis. A ver. También quiero tener el chat aquí cerquita, que os quiero leer absolutamente a todos. ¡Ah! Y otra cosa, espera, la última, la última. Lo último, lo último, gente. Un momentito, un momentito. Mirad lo que voy a estrenar, que voy a intentar hacer una cosa muy rara que no he hecho nunca, que es como conectar el directo con un estreno de un vídeo que es una función nueva que ha añadido YouTube absolutamente espectacular. Hoy, después del directo, tengo ya una nueva serie liste preparada para que la veáis, para que os lo paséis genial. Y, a ver, un momento, con lo enseño. Un momentito, con lo enseño, gente. Espera, pongo esto así. ¿Lo veis? ¿Veis el juego este? Me lo habéis recomendado mucho. Teardown, se llama. Y consiste en romper bichos gigantes con camiones, metiéndoles cochazos, tirándoles de todo. Da un gusto visual, el juego absolutamente espectacular. En el final, os voy a mandar al estreno de esta nueva serie que la vais a tener justo. Bueno, y si lo veis el vídeo en un futuro, id a verlo, porque también el vídeo es súper cortito. Me lo he currado un montón y creo que ha quedado espectacular. Así que ya sabéis, cuando acabemos, le damos y lo vemos, ¿vale? Bueno, lo veis vosotros. Así que espero que os encante. Ya también ahí he dejado el spam para el futuro. Y, juégalo. Sí, sí, ya está jugado. Primer gameplay listo y grabado. Y preparado para cuando acabe este directo lo vais a ver. Así que... Vale. Pues nada, gente. Ya hemos estado aquí diez minutitos. La gente ha ido entrando. Estamos más de mil personas. ¿Cómo es posible que haya más personas que likes, gente? No entiendo nada. No entiendo nada. Pero si siempre conseguís hacer la magia que haya más likes que personas. Y hay más personas que likes. Eso no puede ser, hombre. Reventad el vídeo. Destruidlo. Que vamos a empezar ya. Que llevo aquí diez minutos pelando la pava. Y hablando. Y diciendo cosas. Y no hemos empezado todavía. Bueno, pero estamos aquí entreteniéndonos un poco. Mientras va entrando toda la gente. ¡Hala! Subieron cien likes de golpe. Bien. La magia se ha cumplido. Grande. Hay misteriosamente muchos más likes que personas ahí en el chat. ¡Hola! Han subido 200 likes. Muchísimas gracias, gente. De verdad. Ayuda muchísimo el like últimamente. No sé. Se comparten los vídeos. Pero una barbaridad. Todos los vídeos que disparáis los likes. Una locura. Misteriosamente se comparten muchísimo más. ¡Olé! ¡Juanito Gañan Muñoz! Toti, me alegra ayudar a mi youtuber Fab. Te quiero. ¡Madre mía, teo! Yo sí que te quiero a ti. Yo sí que te quiero a ti. Espérate. Que te voy a quitar la música. Por ese mensaje, Juanito. Compañero. De verdad. Es que te voy a poner hasta los corazones y todo. Y mandarte besos infinitos. Pero ¿qué es ese mensaje? Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Ayudáis muchísimo con esos mensajitos. Gente, con los comentarios y demás. De vez en cuando no puedo leeros a todos. Pero de vez en cuando me paso. Y es que de verdad estoy orgullosísimo de la comunidad que tengo. Toda la gente viene de buen rollo. Toda la gente viene con cariño. Toda la gente dice cosas buenas. De vez en cuando se escapa algún tonto. Pero de cada 25.000 personas aparece un tonto que ni se le ve. Así que gente, de verdad. Mil gracias por siempre estar ahí diciendo cosas buenas. E intentando ayudarme en lo que sea. Y bueno, en este caso. Juanito Gañán. Pues ha hecho un super chat. Muchísimas gracias, compañero. Pero ya sabéis que la forma de ayudar que tenéis totalmente gratis. Es dejando un like. Dejando un comentario. Compartiendo el vídeo. Yo qué sé. Cualquier cosa. Suscribiéndose al canal. No sabéis lo que ayuda. Que en un solo vídeo. Un montón de personas se suscriban. El algoritmo, como ya he dicho en vídeos anteriores. Dice. Madre mía. Pero ¿qué poder tiene este vídeo? ¿Cómo se está suscribiendo a este canal? Tanta gente gracias a este vídeo. No lo sé. Pero funciona. Lo voy a compartir. Lo voy a enviar al espacio exterior. Para que lo vea más gente. Y mágicamente. Se consigue. Se envía. Se mueve. Y todo eso gracias a la pequeña ayuda gratuita. De que os suscribáis, gente. O de que dejéis un like. O de cositas así. Y de verdad. Ayuda muchísimo. Así que. Elian Servín. También he enviado un super chat. Qué grande. Muchísimas gracias, compañero. Aplausos para ti. Joder. Qué grande. A ver. Pero. Gente. Déjame empezar. Hombre. Que no he empezado todavía. Vale. Primera tropita. Gente. Mira. Ya están por aquí. Ya están por aquí. Ojo. Pero bueno. ¿Qué está pasando hoy? ¿Estáis todos locos o qué pasa? ¿Qué os pasa en la cabeza? Venom 777. Nuevo miembro del canal. Ay que yo me estoy muriendo. Ay que me muero. Que me ha entrado un hipo. Venom 777. Ahí estaba el super chat de Elian Servín. Muchísimas gracias, compañero. Y Venom 777. Nueva animadora calva. Compañeros miembros del canal. No sé qué estáis haciendo. Lo que estáis viendo el vídeo. Que no estáis poniendo animadoras calvas en el chat. Por favor. Poned animadoras calvas. Tenéis. Ya podéis hacer spam infinito. No voy a banear jamás. Quiero que mi chat esté la mayoría del tiempo lleno de animadoras calvas. Para eso sois animadoras calvas. Para estar ahí. ¡Grande! Las aventuras de Gerardo y Diana. Otra animadora calva más. Pero bueno gente. ¿Qué habéis comido hoy? ¿Qué habéis desayunado? ¿Qué estáis echando aquí dinero por todas partes? ¡Joder! ¡Qué grande! Mira, mira, mira lo de animadoras calvas que salen. ¡Qué grande! Por favor. Vale. Bueno gente. Pues venga. Vamos a empezar con el vídeo. ¿No? Vamos a ver. Vamos a descubrir todas estas nuevas tropitas. Y vamos a probar un poco su poder. Si alguna me gusta muchísimo, 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 muchísimo. La usaremos en algún vídeo dedicado especialmente. Pero mirad. Aquí está. Vamos a empezar ya. A partir de aquí empieza el descubrimiento de todas las tropas ocultas de los mods. ¿Vale? Así que si también, si estáis viendo el vídeo en un futuro y tenéis alguna idea con alguna cosita, también me la ponéis en los comentarios. ¿Vale gente? La primera tropa que sale en el vídeo de nuestro compañero. ¿Cómo se llamaba? Battle Arena se llama el canal. No sé. Sube batallas de Total Yagre Battle Simulator y demás. Y tiene un vídeo localizando todas, todas estas tropas que están ocultas en los mods. ¿No? Y la primera nos sale esta. A ver. Vale. Un momentito, un momentito gente. Un momentito. A ver. Vamos a verlas. ¿Esto qué le dices es? ¿Por qué echa esa porquería verde esa cosa? A ver. ¿Me tengo que poner aquí? A ver, a ver. ¡Mira, mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay no! ¡No! ¡Espérate! ¡Se han ganado la partida! ¡No hombre! ¡Vos! ¡Pero no os matéis! Han empezado a pegar palos y ya no lo he podido. A ver. Vamos a poner unos cuantos más de tío de estos por aquí. ¡Ojo! Cuidado que BCK Gaming también ha dejado un super chat enorme. Muchísimas gracias amigo, compañero. Mil gracias. ¡Ole! Venga. Vamos a descubrir esto. A ver. Que están un poco bugueadas. Algunas nos va a costar. ¡Eh! Tenemos la primera tropa que se llama el Doctor Brujo. Which Doctor? ¿Qué herices es esto? ¡Eh! Vamos a probarlo, ¿no? Primera tropita desbloqueada el día de hoy, gente. ¡Ojo! ¡María Jesús Rodríguez García! Otro super chat. Y nos dice, ¿me saluda? Pues claro, por supuesto, María Jesús. Un beso enorme. Besito. Muchísimas gracias por el apoyo. ¡Ay, Dios! ¡Qué grande! Muchísimas gracias a todos. ¡Joder! De verdad, gente. No sé qué estáis. Otra cosa que os quería decir también es que voy a intentar empezar a hacer los directos más tarde. Porque siempre los hago un poquito temprano. A mí me viene muy bien esa hora. Pero la gente de toda Hispanoamérica es que es demasiado temprano para vosotros. Y no lo podéis ver. Así que voy a intentar ajustarme a vuestros horarios para no molestaros mucho. Y que podáis estar aquí con nosotros, conmigo, ¿no? Así que intentaré hacerlos directos más tarde por y para vosotros también, compañeros. Que sois muchísimos, muchísimos, muchísimos los que estáis allí al otro lado del charco apoyando, dejando like todos los días, dejando comentarios bonitos. De verdad, mil gracias. Así que intentaré hacerlos directos un poco más tarde por vosotros exclusivamente. Oye, ¿y dónde está el bicho este? Está aquí en la tropa secreta, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaba? Witch, el doctor brujo. Ajá, ajá, ajá. Aquí no está, aquí no está, aquí no está. Aquí no está, aquí no está, aquí no está. Bruja, no. ¿Dónde le dices está el doctor brujo? Aquí está, míralo. ¡Ojo! Vale tres mil puntos, ¿eh? Vale tres mil puntos. A ver, ¿cuáles son sus poderes? Madre mía. Y vamos a intentar hacerlo un poco más rápido. Eh, porque... A ver, ¿qué dice Marco? Para mí son las once de la mañana. Grande. A ver, ¿y dónde vivís? Eh... Eh... ¡Viva México, viva! A ver, gente. En vuestra Latinoamérica ya está empezando ahora el invierno. Está empezando el frío. Eh... Porque aquí está empezando ya a hacer un calor absolutamente espectacular, ¿eh? Eh... Hemisferio Norte es lo que tiene. De Panamá, de Valencia, de México, de España, de Chile, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Ecuador. ¡Qué grande! A ver... Madre mía, pero si es que te pones a pensarlo. Y es que hay gente de absolutamente todas partes del planeta, tío. A ver... Argentina, papá. ¡Dios! De México es Impostor White, miembro del Canal Grande, de Zaragoza, de Uruguay también. Madre mía, pero si es que soy de todo el mundo. De República Dominicana, de España. No sé de dónde soy. Maravilloso, compañero. ¡Dios! ¡De Estados Unidos! ¡Joder! Si es que de verdad es una... De Perú también. ¡Qué grande! Costa Rica. ¡Grande Tico! ¡Dios! De República Dominicana, de Honduras. De Fuente Robles. ¿Dónde está eso? De Bolivia, de Málaga. ¡Olé! A ver... ¡Qué grandes! Muchísimas gracias, de verdad, por estar tan lejos y estar ahí ayudando y apoyando con lo que se puede. ¡Oye, tío! ¡Espérate! ¿Pero qué acabo de hacer? Es que estaba leyendo de dónde sois y de repente... Espérate un momento. Vamos a cambiar el tono. Vamos a cambiar el tono de la musiquita. ¿Se escucha la música, por cierto, gente? ¡De Andalucía! ¡Olé, Héctor! ¡Qué grande! ¡Andalucía! ¡Preciosa tierra! ¡Como todas! ¡Ja, ja, ja! ¿Se escucha la musiquita, gente? A ver... ¡Sí, se escucha! ¡Se escucha abajo! ¡No, no, 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 no! ¡Se escucha! ¡No, no, 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 no! Voy a darle un pelín, un pelín más de volumen, ¿vale? Un segundito. Porque, joe, acaba de pudrir la vida a todos los bichos. ¿Qué narices es esto? ¿Qué narices es esta flor? ¿Qué narices es esta cosa? ¿Qué narices es esta criatura? ¡No, no, 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 no! ¡Joder, macho! Tampoco... Quiero que se escuche un poquito de fondo, ¿eh? No... Tampoco quiero que se escuche ahí una barbaridad. Sí se escucha, se escucha. ¡No, no, no, no! Así, perfecto. Yo creo que está bien, ¿no? Un poco bajo, Toti, súbele. Pero es que quiero que se escuche simplemente de fondo. No quiero que se escuche tanto que... Anule mi voz. Yo creo que así está bien, la verdad. Se escucha. Vale, vale. Entonces me fío de vosotros, gente. Los que no escucháis, le dais un poco más de volumen, hombre. A ver, el bicho este, ¿qué narices hace? Tira. En una mano tiene un dardo. En otra tiene como una especie de... ¿Qué narices es esto? Una varita. Una varita con flores extrañas. Dispara el dardo. ¡Le da! ¡Justo! De verdad, en serio, le dan el huevillo derecho al pobre hombre. Y lo ha dejado como podrido. Y... ¿Qué ha hecho? ¿Ha brotado del suelo como veneno? ¡Ah, no! ¡Oh, se vuelven contra él! ¡Lo vuelve un zombi! ¡Lo vuelve un zombi! ¡Lo vuelve un enemigo! ¡Ay, Dios mío! Espérate, espérate. Espérate. ¿Qué más poderes tiene? ¿Qué más poderes tiene? ¡Ay, Dios! Se explota como una bomba de veneno. Y levanta a los zombis y se comen a los enemigos. Oye. ¿Pero qué es esta tropa, tío? ¿Qué narices es esto? ¿Pero qué es esta criatura? ¡Ay, Dios! Voy a intentar... Voy a intentar no tirarme media hora con cada tropa. Pero esto me ha parecido absolutamente espectacular. Voy a intentar ir un poco más rápido porque tenemos que descubrir 32 tropas secretas. ¡32! Y llevo ya cuánto? ¿Cuánto llevo de directo? ¿Gente 20 minutos? Y llevo medio. Esto está rotísimo, ¿no? Pero como narices van a despertar ejércitos enteros de zombis. Porque lo... Primero... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Esto es lo que salía... Primero te tira el dardo. A ver un momentito que se acaba la música. Primero te tira el dardo. El dardo los vuelve zombies y los vuelve enemigos porque todos se van a darse de palos con ellos. Después crea esta cosa que no sabemos lo que es esta especie de veneno verde. Crea la antorcha esta. Y no sé, no sé qué hace. Y ahora cuando llegan cuerpo a cuerpo... ¡Bum! Crea la onda venenosa. Pero no solo envenena, mata y pudre a los enemigos. Sino que se levantan... ¡Hala! ¿Y eso? ¿Pero esto qué? ¿Qué poder tiene exactamente eso? Se levantan podridos los zombis. Y empiezan a comerse. Y empiezan a pudrir también a los enemigos. Mira, simplemente lo toca. Un simple contacto físico y está infectado para siempre. Madre, oye, pero esta tropa qué narices es. Esto que vamos a descubrir hoy qué narices es. Pero si yo creía que eran cosas de caca. ¿Pero esto qué es? Esta es la criatura más rota del juego y empezamos con ella, gente. Madre mía. Esto va a estar rotísimo, ¿eh? ¿Para cuándo un server de Discord? Me dice Alex. Pronto, compañero. Estoy intentando trabajar en cositas. Estoy intentando trabajar en cositas extra para los miembros. A ver. Bueno, de momento, la primera tropa absolutamente brutal, ¿no? Esto está más roto que su tía abuela. Madre mía. A ver. Venga, voy al vídeo del compañero este. Madre, estamos 1500, gente. Venga, hombre. Dejad un pequeño like. 1500 personas y solo 1600 likes. Venga, dadle caña ahí. Que ayuda muchísimo al vídeo. Por algo cuesta 3000 puntos, dice Impostor White. Pues sí, parece que sí. Parece que por algo lo cuesta. Está rotísimo el bicho. Vale. Segunda tropa, gente. Aquí empieza la número 2. Madre mía. Es posible que este directo dure 4 horas, ¿eh? Os lo he abierto. ¿Dónde narices está? Un momentito. Vale, ¿tenemos que cambiar de mapa o no? Sí, tenemos que cambiar de mapa porque la segunda está en el mapa de la cueva. Tenemos que ponernos por aquí. Poner aquí a los hombrecitos estos que vayan andando. Y se den un paseo y se peguen de palos. Y la segunda localización. Un momentito, un momentito, un momentito. La tenemos. ¿Dónde narices está esto? ¡Eh! Pero que el tío ha entrado en la cueva. Espérate un momento. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Juanito de nuevo! ¡Juanito Gañán! Otro superchat. Toti, ¿por qué no las buscas y luego las pruebas? Vale. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Creo que vamos a buscarlas todas primero. Y luego las probamos una por una. Para que la persona que venga al vídeo a simplemente encontrar las pruebas no tenga que moverse mucho. Bueno, la persona que venga al vídeo simplemente a buscarlas. Que las vea todas seguidas y sea más cómodo para él, ¿no? Pero espérate. ¡Hola! Ha subido a mil casi ochocientos likes. Si es que lo digo y sube trescientos. ¿Hoy estáis? Gente, de verdad. ¿Hoy estáis ultra un fire? Muchísimas gracias, compañeros. A ver, supuestamente el tío entra en la cueva. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ya tengo la localización. Ya tengo la localización. Bueno, lo que pasa es que con ese método es posible que se me olviden. Es posible que se me olviden. Espera, espera, espera. Que esta cueva por aquí tenía una cosita. Y mirad. Había como una especie de caverna. Y aquí hay como una marca. Y esta marca, supuestamente, me tengo que poner aquí. Mira, mira, mira. Se va brillantando. Y nos dan al chamán. Que tendrá otros nuevos poderes, ¿no? Vamos a probarlo rápidamente. Yo creo que voy a seguir con ese método, gente. Lo pillo. Pruebo un poquito. Lo pillo. Pruebo un poquito. Lo que no puedo hacer es darme tres horas con él. Porque si no, es que no tiene sentido. A ver, chamán, chamán, chamán. Joder, qué pena que no haya un buscador de texto aquí. A ver, voy a guardar esto también un poquito. Que me moleste ahí un poco. Chamán, chamán, chamán. No valdrá tan bien. Aquí está. 1.600. Oye, pues malo no es tampoco, ¿eh? Malo no es tampoco, gente. Vale. Pues nada. Todos son brujos, ¿eh? ¿Verdad? A ver qué poder tiene el chamán. A ver qué poder tiene el viejo este. Con una especie de calavera. En la... A ver, levanta el poder. Invoca como una oscuridad. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Ha invocado esqueletos muertos? ¡Qué chulo! ¡Cómo, hola! ¡Ay, Dios mío! Y el tío se está ahí media hora. Y cuando recargue el ataque, puede crear nuevos esqueletos. Oye, tú, de verdad. Hemos creado... Hemos creado dos... Hemos creado solo dos tropas y están absolutamente rotísimas. O sea, que si yo creo 25 chamanes contra un ejército gigante, en un segundo crean un ejército de 50.000 esqueletos. Porque es que no saca dos ni tres esqueletos. Es que ha sacado 57. A ver, un momento, por favor. No voy a intentar poner muchos para que no explote el PC. Pero cuatro... Simplemente cuatro chavanes... Chamanes... Chavales... Cuatro chavales, ¿eh? Cuatro chamanes levantan su especie de... ¿Cómo se dice? El palo mágico este. Y mirad la cantidad de esqueletos que salen. Espérate. Vamos a darle música de acción. ¡Madre mía! Y los esqueletos empiezan a cazar. Empiezan a aniquilar. Empiezan a matar. Y en un segundo han salido aquí 40 esqueletos. Y los han matado absolutamente a todos. De momento... De momento dos tropas. Dos absolutamente poderosas. Absolutamente espectaculares. Como todos sean así. De verdad. Esto va a ser increíble. A ver. Vale, vale, vale. Maravilloso. Espérate un momento. Vamos a ir. ¿Puedes poner las animadoras calvas para hacer un ejército de esqueletos? Pues sí. Si le pongo animadoras calvas... Crearán muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido los esqueletos, ¿no? A ver, a ver. Mira las aventuras. Las aventuras de Gerardo y Diana. Que ella está poniendo ahí animadoras calvas. Muchísimas gracias. A ver. ¿Os estoy leyendo, gente? Vale. Pues vamos a ir a por la siguiente. Aquí tengo el vídeo. La siguiente. Un momentito. También está en el estadio tribal, ¿eh? Pero está en el tercer mapa. Un segundo. Estoy viendo la localización. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Vamos. Porque esta está escondida, ¿eh? Esta está escondida, gente. Ay, Dios. Espérate. 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 Vale. La tengo, gente. La tengo, la tengo, la tengo. Escenario tribal. Hay que ponerse aquí. Hay que poner aquí 50.000 hombrecitos. Y... Vale. Esta música... Esta música no está un poco alta, gente. Creo que está un poco alta. Pero es espectacular, ¿eh? Vamos a poner esta normalita. Que es más tranquilita. Vale. Ya no me acuerdo dónde estaba. Joder. Espérate un momento. A ver, a ver, a ver. El bicho ha bajado por aquí. Se ha metido aquí entre un árbol. Y... Mira, 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 mira. ¿Veis? ¿Veis dónde está? ¿Veis dónde está? Tenemos que más o menos colocarnos aquí. Y en este arbolito tenemos un nuevo arma colgado de un árbol. Ah. Esto parece como una especie de onda. Gaterer. Sí. Y son antiguos guerreros que... Y te disparan con ondas en vez de dispararte con lanzas. A ver. Esta parece una tropita un poco más normal, ¿no? No es un chamán asesino que te crea zombies y te convierte en un ejército de no muerto, tío. Joder. Es que de verdad... Mira. Gaterer. Un lanzapiedras con las ondas. A ver. A ver, a ver, a ver su poder. Vamos a poner unos cuantos hombrecitos. Sí. Mirad qué chulo está también. Estéticamente es súper bonito. Tienen una especie de colgante ahí. Súper chulo. Y... Toma. Y tiran piedritas. Hola, hola, hola. Y además disparan también súper, súper rápido, ¿eh? Madre. Los han reventado pedrazos. Dios. Pobrecitos, tío. Vale. Bueno. Una tropa normal. Una tropa normal y corriente, gente. Esto es más o menos lo que me esperaba, ¿no? Pero, joder. De verdad. Me he quedado flipando con los primeros. Con los súper chamanes. Pero, joder. Estos también están rotillos, ¿eh? Mira. Hola. Tres pedrazos en los huevillos. El bicho muerto. Pobrecito. F por él. Pero disparan súper, súper rápido. ¿No tardan? ¿Cuánto tardan en rearmar el disparo? Pero sí tardan... Dos segundos y ya tienen otra piedra. Toma. Venga. En simplemente dos segundos... Ya están... Hola. Toma. En simplemente dos segundos ya tienen otra piedra recargada y lista para disparar. O sea que son como especie de lanceros, pero súper rápidos y lanzando piedras. Vale. Me gusta, la verdad. Un segundo y medio, sí. Como dice Arnau. El chamán se parece al señor drogadicto, dice Ale. Pues sí, tiene un aire, ¿verdad? A ver, un momento. Grande señor drogadicto. Qué personaje, tío. Cómo lo quiero. Tiene un poco aire, la verdad. Tiene un poco aire de señor drogadicto. No, pero tiene el pelo muy largo, ¿no? El otro estaba... Bueno, sí, está calvo. Tiene la barba. Grande señor drogadicto. Bueno, pues ese, si lo usamos en algún vídeo, lo llamaremos el señor drogadicto. Cien por cien. Vale. Siguiente tropita, gente. A ver. Butcher. Carnicero se llama. A ver... Vale, ya lo tengo. Lo tengo localizado. Tenemos que ir al siguiente mapita. Que es el mapa campestre. Un mapa un poquito aquí de... De los hobbits, ¿no? Vamos a poner los pequeños hobbits. Y... Supuestamente... Está aquí la cosa. Tiri, tiri, tiri. Mira. El espantapájaros tiene ahí como una especie de cuchillo clavado en el pecho. Y desbloqueamos... ¡Hala! Al carnicero. ¿Butcher es carnicero? No. Sí. No. Sí. No sé. Es carnicero, ¿no? O algo así. O... Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Creo que sí. Pues nada. Tenemos una nueva tropa. Un tío... Sí, sí, sí. Vale. Me confirmáis lo que sabéis inglés. Grande. Gracias. Gracias. ¿Dónde está? Butcher, 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 butcher. ¿También es caro? Mira, no. No, no, no. Este es normalito. Este es normalito. 400 puntos. 400 puntos. Vale. Es un tío totalmente loco, con barba, con dos cuchillos que acaba de venir de su carnicería. Y bueno, pues te va, te va, te va a liar un poco, la verdad. Y tiene efecto de sangre porque en la foto salía como efecto... ¡Sí! ¡Mirad qué chulo, tío! Está súper chulo. Tiene efecto de que se le mete el cuchillazo y te empiezas ahí como a desangrar. A ver. Vamos a ponerlo contra unos cuantos hobbits, los pobres. Madre mía, pobres hobbits. Pobres hobbits, espera. Música de terror, por favor. Música de terror. O música de acción. Así. Los pobres hobbits se van a enfrentar a un carnicero que los va a rajar a todos, hobbits. Ya podéis morderle el cuello porque no tenéis armas. Vais a salir muy mal parado. Madre mía, todo va a ser una cabecheína. ¡Ay, no, no! Le están mordiendo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡No sale sangre! ¡No sale sangre! ¡Ay, sí que sale! ¡Hola, hola! ¡Mira, mira cómo los raja a todos! ¡Pero los hobbits se lo comen! ¡Los hobbits se lo meriendan! ¡Dios, vaya cuchillazo ha metido! ¡Mira, el efecto sangrado! ¡Ay, era un hobbit cíclope! ¡Tenía un solo ojo! ¡No! ¡F hobbit cíclope! ¡Ay, Dios! ¡El carnicero está del revés! ¡Metiendo cuchillazos a los pobres hobbits! ¡Parece que le cuesta dar un cuchillazo! Bueno, es que lo tienen enganchado de una forma muy extraña, de verdad. No sé qué está pasando. ¡No sé qué estoy viendo! ¡Hola, no! ¡Ese Dios! ¡Pero qué cuchillazo ha sido este! ¡El cuchillazo inverso con el cuello roto y las piernas del revés! ¡Absolutísimamente peta! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Lo han soltado, lo han soltado! ¡Lo han soltado! ¡Saca el cuchillo a pasear y los pobres hobbits son masacrados total, completos! ¡Hola, Dios! ¡Pobre hijo! ¡Hala, en todo el ojo! ¡No! ¡No! ¡Música triste, gente! A ver, espérate. Espérate. ¿Dónde tengo yo la música triste? ¿Dónde estaba, tío? ¡Aquí! ¡No! ¡Hobbits! ¡Han sido rajados! ¡No sé si se escucha la música! ¡Han sido rajados por un carnicero totalmente loco! ¡No! ¡Ay! ¡Pobrecitos! ¡Vale! Bueno, no vamos a intentar... Me estoy quedando demasiado tiempo con las tropas, gente. Esto tiene que ir más rápido. Si no, el directo dura ocho horas y media. ¡F, F, F, F! ¡Sí, sí, sí! ¡F total! No quiero tampoco que dure ocho horas y media. El carnicero es muy fuerte, como dice José. Y además, tiene lo chulo que tiene el efecto sangrado, tío. Que eso también es nuevo. Que te mete un cuchillazo a un bicho y salga un montón ahí de sangre. Pues no sé, le da juego, le da vida, ¿no? Está... Es un detalle súper chulo. Siguiente tropa. Luego ya, en el futuro, haré otro directo. Los probaremos. Los probaremos contra los que me digáis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero ir un poco más rápido, gente. Que llevamos tres. Llevamos solo tres. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! ¡Cuidado que se viene! ¡Se viene! Este es difícil de encontrar, gente. ¡Se viene! Chicken Man Man pone aquí. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Oye, este tarda como muchísimo en encontrarlo. Espérate. ¡Ay, Dios! Que hay que encontrar... Hay que encontrar cinco... Espérate, que hay que encontrar cinco gallinas ocultas. La primera... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Aquí tenemos una gallinacea con una coronita que tiene! ¡Oh, Dios! ¡Que me explota la cabeza! ¡Dios! ¡Chicken! ¡Vale! ¡Tenemos una! ¡Perfecto! Ahora creo que tenemos que salir del mapa. Tenemos que salir... Lo que no sé es... A ver, espérate. A ver si el chico sale. Un momentito. Localiza esa gallina. Voy a darle un poquito más de velocidad al vídeo. Para que vaya mucho más rápido. Lo ponemos en por dos. ¡Ah, no, 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 no! Puede localizarla simplemente. Puede localizarla simplemente estando... Toda seguida. Vamos, no hay que salir del mapa. ¡La siguiente! ¡La segunda gallina! ¡Está aquí! ¡Mírala! ¡Ha puesto un nido! ¡Ha puesto un nido en el árbol! ¡Madre! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Dios! ¡Madre! Pero como sube el audio así... ¡La siguiente gallina! ¡Qué recuerdos del Chicken Man Man! ¡Qué mítico! Y ahora lo han creado en un mod... Y lo vamos a jugar... Mira, aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra encima del tejado. Bueno, si es que tampoco son tan difíciles de encontrar, ¿no? Creo que he visto ya... He visto ya las otras dos. Aquí hay otra. Mira, mira, mira. Encima de un barrilito. ¡Ah, no! ¡Oye! ¡Eh! Esta... Ah, no. Es que no tiene una corona. Esa no chusca. Esta sí que chusca. Y la otra creo que está allí. Vale. Las he encontrado todas sin necesidad de vídeo, gente. Solo he necesitado el vídeo para las dos primeras. Y aquí tenemos otra gallinita. ¡Qué mítico! El Chicken Man Man, tío. ¡Pima! ¡Maravilloso! Vamos ahí. ¡Ojo! Ha desbloqueado el Chicken Man Man. Madre mía. ¿Os acordáis, gente? ¿Quién estaba en los primeros vídeos? Cuando se inició la primera beta del Total Yacro y Battle Simulator. Que era todo súper sencillo, sin detalles. Estaba súper chulo. El Chicken Man Man, tropa mitiquísima de solo un perro viejo. De perros viejos que estuvieron aquí en el canal desde el principio de los tiempos. A ver, a ver qué recuerdos. Yo, yo, yo. ¡Olé, olé! Así me gusta. Así me gusta. Gente noble hasta el final. Hombre, claro. Es que si a todos os gusta Total Yacro y Battle Simulator. Pues habréis visto los vídeos antiguos también, ¿no? Y habréis estado ahí conmigo. ¿Dónde narices está el Chicken Man Man? ¿Lo habéis visto, gente? Porque yo no lo veo. Hombre, gigante, barba negra, metralladora. Esqueleto gigante, caballería, artillería, carretilla. ¡Chiquen Man Man! ¡Olé! Aquí está. Míralo. A ver, a ver, a ver. Vamos a enfrentarlo. A unos cuantos hobbits. Vamos a ver qué tal las gallinas. A ver. ¡Oh, no! Míralo, tío. Pero si es que está súper chulo. Le han puesto como un pico ahí súper falso. La cresta de gallina. ¿Ha salido así de deforme o es así? A ver, vamos a reiniciarle un momento porque había salido como demasiado deforme. Sí, había salido deforme con un pecho muy extraño. Así es más normal. Mirad qué bonito es, ¿eh? Está súper chulo. ¡Y míralo! El tío va cagando gallinas. Y las gallinas van a comerse a los hobbits. ¡Qué barbaridad! ¡Qué currada de mod, tío! Mira, y el tío empieza a huir. Está cagando gallinas. Y las gallinas se comen, por así decirlo, a todos los pequeños hobbits, ¿no? Espera, Chicken Man Man. Chicken Man Man. Detectas la tierra, ¿no? Detectas la tierra, ¿no? Detectas la tierra, ¿no? No, no, no detectas. ¡No detectas! ¡Ay, es igual que era en sus tiempos! ¡No! Creo que eso también le pasaba al antiguo, tío. Iba corriendo, cagando gallinas tan desesperadamente que no veía los precipicios y se caía rodando. Espectacular. Increíble. Oye, gente. Yo creo de verdad que el Chicken Man Man se merece todo nuestro cariño, todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo en forma de like. Espectacular. Increíble. ¡Qué recuerdos, tío! ¡Madre mía! Recuerdo desbloqueado, ¿eh? Joder, lo bien que nos lo pasábamos. Lo bien que me lo pasaba yo en los videítos antiguos. Bueno, y ahora también, ¿no? Pero, joe, qué recuerdos, de verdad. Bendito sea el Chicken Man Man. ¿Y el gigante qué? También había un gigante. Eh, el Chicken Man Man. A ver, madre. Esto puede crear una infestación de gallinas. ¡Uy, uy, uy! ¡Madre! ¡Uy, uy, uy! Esto podemos hacer vídeos espectaculares. Gente, ya sabéis, el directo es... Un poco de prueba y para descubrirlos todos, pero vamos a hacer una visión rápida. Pero alguno que me guste mucho, 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 mucho. Como, por ejemplo, este, yo creo que le vamos a hacer un vídeo dedicado, eh, creando, por ejemplo, un tsunami gigante de gallinas como en los viejos tiempos. A ver cuánto tardan en cargarse un gigante, a ver cuánto tardan, a ver si puede contra un taekwondista, yo que sé, cosas así que se me vayan ocurriendo. Podéis dejarme todas esas sugerencias, eh, cuando termine el directo en los comentarios y me pasaré a leerlas, eh, y haré un vídeo dedicado a esta maravillosa tropa. Por los viejos tiempos, por los viejos tiempos. ¡Gallinas contra almejas! Gallinas contra almejas. ¿Quién gana? Espérate. Ha sido demasiado buena idea la idea de Santiago. Eh, hay que probarlo. ¿Quién gana, gente? Apuesta, por favor. Aquí están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco contra cinco. Mariscadores contra Chicken Man Manx. ¡Venga! A ver, no, pero van a atacar directamente. ¡Oy, Dios, no! Las gallinas tienen un daño espectacular. Gallinas al poder. Gallinas, cien por cien. Gallinas, cien por cien. Gallinas contra serpientes. Ese ya para el vídeo, gente. A ver, que tenemos... Es que me estoy enredando mucho. Me voy a tirar aquí cuatro horas. Es que lo sé. Que llevamos tres tropas y media. Y faltan treinta y pico. Tenemos que ir más rápido, gente. A ver. ¡Ay, Dios! Madre, que he dejado el vídeo puesto. Y esto se ha ido ya hasta el final. ¡Ay, Dios! A ver, después del Chicken Man Man. Tenemos que pasar al siguiente mapa. Mira el tío. El tío este. Battle Arena. Se llama el canal. Que hace como... Como he dicho antes. Eh, peleitas y cosas. De Total Yagroi Battle Simulator. Y de otros juegos, creo. Lo ha hecho todo en orden. Mapita por mapita. Me parece maravilloso. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Me estoy mirando la localización. Gente. Se mete en el bosque. Y... Vale. Perfecto. Siguiente localización. Obtenida. Pin, pin. Espera. Vamos a poner estos aquí. Que se peguen un poco. Que tarden un poquitín. Y... Mirad, 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 mirad lo que hay aquí. Justo en el arbolito. Es de... Hay una espada clavada. La pillamos. La desbloqueamos. Y... Tenemos nueva tropa. Thief. Que es el ladrón, ¿no? Esta también parece un poco más normalita. Vamos a ver. El ladrón. A ver si tiene algún poder o habilidad especial. Ah, no. Mira. Esta vale muy poquito. 130. 130. A ver qué hace. A ver. Un momentito. Vale. Vamos a verlo estéticamente. Que también están súper currados. Súper chulos. Es una tropita de la facción medieval, ¿no? Tiene así como ropas antiguas. Tiene la especie esta como de cuello de cuero. Tiene las bolsitas ahí de recursos. Tiene la especie de guanteletes estos. Y el pequeño puñal. Y vamos a ver cómo ataca. A ver cómo se mueve. A ver cómo te defiendes, compañero. A ver si hace alguna... ¡Wow! Vale. Primero parece que tiene la defensa del maestro de repeler los ataques. Y... ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué acabas de hacer? ¡Eh! ¡Le robó el arma! ¿Qué dices? ¡Ah, claro! Bueno, pues por eso se llama ladrón. ¡Claro! ¡Dios! ¡Claro! ¡Te puede robar el arma! ¿Cómo es posible? A ver. Y si yo lo pongo contra... Por ejemplo, por ejemplo... Bueno, es que al ser... ¡Ay! Qué pena que sea tan débil, tío. Porque si fuera fuerte podría robarle el arma, por ejemplo, a una superguerrera o algo así, ¿no? ¿Le podrá robar el arma a un superboxeador? A ver, gente, sugerencias. El alumno del... El verdadero alumno del maestro. Lo que pasa es que nos ha salido ladronzuelo, ¿eh? Nos ha salido ladronzuelo. A ver. ¡Ay! Mira, esto es lo malo, tío. Que es que le pega. A ver. Voy a ponerlos un momento, inmortales. A ver si es capaz de quitarle el arma a cualquiera. A ver, a ver. A ver el nuevo ladrón que me parece de verdad supercurioso. La nueva habilidad. A ver qué hace, qué hace, qué hace. Vamos, ladronzuelo. ¡Ataca! ¿Qué le tiene que pegar o algo? ¿Le tiene que pinchar? ¿Le tiene que hacer algo especial? ¿Por qué ahora no le roba? Quizá este no puede... ¡Ah! Mira, mira, mira. ¿Habéis visto? Le ha robado y ahora el otro se queda pegando puños simplemente. Lo que pasa es que tarda como un poco. Tarda como un poco en... En robar, ¿no? A ver. Ojo, cuidado. Que este bicho se puede transformar automáticamente en la tropa más poderosa del juego. A un boxeador le roba los puños del boxeador. Y a un super boxeador... A Thor le roba también el martillo de Thor. A un super boxeador le robará los super puños. A ver. Lo que pasa es que tarda como mucho. Y al ser tan débil... Ojo, pues es complicado que se lo llegue a robar, ¿no? Pero... ¡Joder! De verdad. Me parece super curioso. ¡Mira, mira! ¡Se lo ha robado! Me parece maravilloso, tío. ¿Le podrá robar otra cosa con la otra mano? ¿Si tiene otra arma? ¿O solo roba con la derecha? ¡Qué guay, tío! Oye, pues todas estas habilidades... También están en el creador de personajes. ¿Queréis que en un futuro hagamos algún directo añadiendo todas estas habilidades a alguna persona, alguna criatura que vosotros me digáis? Porque podemos crear, por ejemplo, yo que sé, algún super guerrero. Pero que tenga la habilidad de robar y tenga muchísima más vida y tenga, pues eso, un montón de cosas, ¿no? A ver, al super boxeador, gente, le podrá robar los puños. ¡Ojo! Espérate. ¡Toma! ¡Ay, vale! Está vivo, está vivo el pobre. Está vivo el pobre. Pues eso, si queréis más futuros directos de Total y Acruid Battle Simulator, por favor, ya sabéis lo que hay que hacer. Reventad el vídeo, la ex, hombre, que ayudáis muchísimo. No sabéis cuánto suscribíos. ¡Oh, Dios! Parece que este... ¿Dónde ha ido? Parece que este... ¡Ah, no! Está ahí. ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Justo se ha quedado enganchado! ¡Róbale ahora, compañero! ¡Róbale ahora, pequeño! ¡Dale, dale, dale! ¡Róbale! ¡Ay! No, pero es que este salta mucho. Es un tocanarices, tío. No se le puede... No se puede robar. Pero, por ejemplo, a Thor. ¿Le puedes robar el martillo? A ver... Te tira un rayo en la cabeza. Pero, pero, pero... ¡Ojo! ¡Ojo! Que como le robe el martillo a Thor. Espera. ¡Joder, macho! Esto tiene un audio, un volumen, sonido. Un poquito, por favor. Vamos a bajar esto un poco a la mitad porque están pegando unos estampíos espectaculares. ¡Ojo! ¡Madre mía, vaya nombre, compañero! Cero, 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 barra baja, x, punto, x, barra baja, cero, cero. Ha hecho un super chat. Muchísimas gracias. Hola, Toti, ¿cómo te va? Pues me va bien, hombre. Espero que a ti te vaya genial también y muchísimas gracias por el pequeño super chat. Gracias, amigo. Venga, a ver, pequeño ladronzuelo, ¿le robas a Thor o no le robas a Thor? O hay tropas que son demasiado fuertes para robarles el arma. ¡Hala, no! Lo tira el agua, tío. Vamos a poner a tres. Último intento y continuamos. Estoy yendo demasiado lento. Estoy yendo demasiado lento. Nos vamos a tirar aquí. ¿Podemos continuar con las unidades? ¿Veis? Si es que hay que continuar, hombre. El último intento a ver si alguno es capaz de robárselo. Entre diecisiete digo yo que serán capaces de robárselo si pueden, ¿no? ¡Venga, hombre, robarle! ¡Robarle, vivo! ¡Vamos, ahí, vamos! ¡Que alguien le robe el martillo! ¡Que alguien le robe... Parece que hay algunas tropas que dependiendo de su fuerza no les pueden robar el arma, ¿no? Porque yo creo que entre veinticinco ya se lo hubieran robado. Parece que a tropas superpoderosas no se puede. Se lo roba a tropitas normales, más o menos, de su calibre, de su poder. Vale, pues nada. Maravilloso. Continuamos, gente. Venga, que estoy yendo muy, muy lento, de verdad. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer que las tropas vuelvan a moverse. Y siguiente tropita. La siguiente localización también está en este mapa. Y lo tenemos exactamente, que este lo hemos visto también pulular por algún vídeo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos... ¡Aquí! Y está el tío, que es como una especie de esqueletillo que está aquí sentado pensativo. Y está echando como música para afuera. ¡Ah, no! Es como la... ¡Ah! ¡Anda! Ha sonado como una trompeta. ¡Nos ha desbloqueado la torre! ¿Eh? A ver... Esta torre sí que la habíamos visto, pero... Es eso, gente. He desbloqueado muchas de las nuevas unidades. Ya las habíamos visto en algunos vídeos. Pero, al ser mods, la gente las va actualizando, las va modificando y van viéndose cosas nuevas, ¿no? Así que, aunque sean mismas tropas que en pasados vídeos, es posible que tengan nuevas cositas. Así que sí que sí que... Mira, aquí está la torre. Y van tíos ahí montados con trompetas. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Van tíos aquí montados con trompetas. Y me acuerdo de estos arqueros que tenían como una especie de flecha rara espectacular. Y estos los probamos en algún vídeo. ¡Otos! ¡Ah! Y los tíos estos, los trompeteros, también los probamos y echaban tropas, ¿eh? ¿Verdad? Que podías hacer un... Un... Yo qué sé, un camino infinito de guerreros. ¡No! Mira a los miembros del canal ahí. ¡Espameando animadoras calvas! ¡Qué grande! ¡Cómo me gusta mirar al chat así cada 10 segundos y solo ver animadoras calvas! Es que me pongo feliz. ¡Jue! Oye, los arqueros estos también tienen una potencia que salen las flechas a una velocidad, pero que salen súper, súper, súper fuertes, ¿eh? Me parecen súper poderosos. Pero, bueno, la torrecita más o menos ya la habíamos visto. Vale. ¡Siguiente! Vamos, gente. Que nos faltan todavía cuántas llevamos. No sé. Vale. Hay que cambiar de mapita. Tenemos que movernos al mapa medieval número 2. Y tenemos que irnos a una especie de... Vale. Lo he visto. Ya lo tengo. Mapa medieval número 2. ¡Pim! Vamos a poner aquí unos cuantos hombrecitos que se peguen. Y... La siguiente tropa está aquí pinchar. Vamos a ver. Parece que es como una especie de crude. Creo que es un sacerdote. Puede ser... ¡Bishop! ¿Qué significa bishop? ¿Alguien en el chat sabe inglés y lo sabe? ¿Bishop? ¿Bishop? ¿Será sacerdote o algo así? ¿No? Porque era como una especie de palo con una cruz. Vale. Bishop, Bishop. Ah, míralo. Aquí está. Bishop. 300. Vale. No cuesta mucho. No sé. No sé. Obispo. Curandero. Mega curandero. ¡Ah! Cura. Voy a buscarlo. Para asegurar. ¿Qué significa bishop? Obispo. Obispo. Traducción. De Google. Traductor. Es así que nos fiamos. Obispo. Vale. ¿Y qué voz tendrá? Vamos a verlo. Vamos a poner ahí a un grupo de súbditos a su lado. ¡Eh! ¡Hola! Crea como una especie de aura mágica celestial. Gigantesca, por cierto. ¿Y qué es lo que hace curar? ¿Cura permanentemente a los que estén dentro? ¿O les da una especie de bendición? ¡O no! Oye, pero que el Obispo le ha metido un palo ese en la cabeza que lo dejo tieso, ¿eh? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Qué podrá hacer? Con esa bendición les curará la vida, ¿no? Les curará vida a todos en un área absolutísimamente gigantesca. Porque mira, es que lo pongo aquí y a todos esos, bueno, menos a ese, a todos les cura. Se va avanzando y les va curando a todos. Parece que es curador, ¿eh? Los cura a todos. Pero me parece que el área es gigantesquísimamente gigante, ¿no? ¡Jue! Pues sí que está roto el cura, ¿eh? Lo revive. No, revivir no. Curar. Porque estos están muertos y no lo revive. Le da una curita, pero en un área gigantesca. Digo yo que al ser tan grande, quizás la cura no es tan poderosa, ¿no? ¡Vale! Pues un Obispo. Vale, gente. Esto más o menos es lo que me esperaba. Tropitas normales, más o menos, una cosa así. Voy a echar un traguito de agua. Y continuamos, ¿vale? A ver. Oye, gente. Yo tengo aquí un botón de anuncios. Si yo voy a echar el trago de agua y voy a darle. Ahora mismo me decís si esto chusca y si os ha saltado algo, ¿vale? Le doy en una, dos y tres. Vale. Supuestamente le he dado. Es que no sé. ¿Ahí siempre hay un botón? Sí. ¿Y cuánto ha durado? A ver, que yo me entere. A los que os ha saltado. No, 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 no. Sí. Vale, parece que lo manda a un pequeño, pequeñísimo porcentaje. No ha pasado nada. No chusca, no chusca. No. Maldito YouTube. Vale. Supuestamente digo yo que a los que les habrá saltado... A lo mejor yo que sé. Un segundo. Sí. ¿Y cuánto ha durado? ¿Ha durado mucho? 30 segundos. 10 segundos. ¿Un segundo? ¿Cómo va a durar un anuncio un segundo? No es posible. Solo me paró el directo un segundo. Vale, eso es como que ha enviado la orden. Pero no sé. Es que no sé cómo funciona. No sé exactamente cómo funciona eso. Se ha insertado el anuncio, pone. Pero no sé. No sé si los tengo que poner luego. No sé si de vez en cuando tengo que ir... Dándole ese botoncito cada vez que pare un segundo. Yo que sé, paro 30 segundos para beber agua. Le doy ahí, pimba. Y no sé si será bueno o será malo o no sé. O no sé si os salta ahí un anuncio de 20 minutos. Y oyo que no, no. Será una cosita de 10 segundos rápida. Y ya está. Pero como no tengo ni idea, pues hay que probar las cosas, ¿no? Para ver si chusca. Pero la mayoría de gente, no. 10 segundos. 3 segundos. 53 minutos. Maravilloso anuncio increíble. Vale, pues nada. Continuamos, gente. Ya he echado el traguito de agua. Madre, nos vamos a tirar aquí 3 horas. Esto va muy lento. Vale, siguiente. También está aquí en esta zona. Venga, 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 venga. Vamos. Hemos desplaqueado al sacerdote. Y el siguiente. Lo tenemos, lo tenemos. Mira, 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 mira. Mira. Esta especie de cosa rara. Templario. Uh. A ver, gente, que me estoy muriendo con el trago de agua. Ahí. Dios mío. Templario. Vale. Tiene pinta de poderoso, ¿eh? Tiene pinta de powerful. A ver, voy a quitarme esto que me está estorbando. Animal Kingdom. Los golems. Esto lo quito. Y estos son mis animalitos. Lo quito también. Y se queda ahí siempre esto. Vale. Templario, ¿no? Hemos dicho. ¿Dónde narices está el templario? ¿Dónde narices? Vale. Me gusta que esté por aquí avanzado. Porque eso quiere decir que es poderoso. Este también lo habíamos probado. ¿Es posible? Este también me suena. Me suena que lo teníamos. Pero a lo mejor le han añadido nuevos poderes. No tengo ni idea. Porque ya recuerdo que descargué los mods más veces. Y había algunas tropitas de estas. Pero es que como es eso. Cada vez que pasa cierto tiempo. Los actualizan y le van añadiendo nuevas habilidades y demás. ¿Qué narices? Parece que tiene como una especie de fregona ahí de poder. Oye, oye, oye. Espérate. ¿Pero qué está pasando ahí? ¡Hola! Espérate. Esto requiere música de acción. Un momento. No sé si se ha bugueado. No sé si se ha bugueado. Pero mirad qué raro se ve el poder. Parece que estéticamente está súper chulo. Tiene los ojos como brillantes. Eso quiere decir también que es muy poderoso. Me parece súper bonito. Y esta especie de cetro que tiene. Como que se difuminan mucho los efectos especiales. Pero crea una especie de nube de fuego. Que aplasta como a los enemigos. Crea una bola de fuego que cae hacia abajo. Y crea como una especie de sol. No sé. Y eso que tiene. Un efecto como de agujero negro. Y además, bueno. Pues el cuerpo a cuerpo. ¡Bum! Te mete un palo. ¡Eh! Lo ha dejado también como podrido. Mira, 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 mira. Mira, gana el equipo rojo. Los va pudriendo. No sé, tío. Qué raro. Qué raro. Es que como no tienen tampoco una descripción. Ni una cosa rara. Mirad qué cosa más extraña. ¿Qué hará eso? Toma. Vale. Los deja así como quemados. Con el poder de la luz. Y se quedan muertos, ¿no? Pero el tío va como bateando, ¿no? Como que vienen las bolas y pim. Y pim. Y bateo 25 seguidos. Espectacular. Pega durísimo, ¿sí? Dice Mariana Moreno. Pega durísimo. Joder, macho. Vale. Pues nada. Nueva tropa. Esa cosa extraña del... Del... Especie de sol esa que crea. Es súper raro, tío. Y parece como que todavía está incompleto. ¡Hola! Mira, si me acerco. Sí que se ven muchísimo mejor los gráficos. Y si me alejo. Como que se distorsionan, ¿no? Ahí se ha visto súper bonito. Y parece que crea como una especie de bola en la que nadie puede entrar. Como una especie de campo de fuerza. Que también daña a los enemigos. No sé. Me parece súper chulo. Y encima pega rápido y pega fuerte. ¡Hola! Es como un súper bateador, tío. ¡Hola! Mira, te bateo y me quito a 5. Y bateo y me quito a estos 27. ¡Hola! Mira, ha creado otra bola de esas que parece como gravitatoria, ¿no? Parece que va como aplastando a los enemigos. Como que no los deja pasar. Es súper raro. A ver, vamos a poner aquí un grupo. A ver si los separa. La última prueba. Y continuamos. ¡Mira, mira, mira, mira! Parece como gravitatorio. Como que crea una bola ficticia. Y los va hundiendo, los va repeliendo. Y no pueden avanzar por el campo de fuerza que crea, ¿no? ¡Joder! ¡Cómo mola! Y ahí queda el sol. Esa especie de pequeño sol. Y pues luego se pone a batear. Y se queda solo. Mola muchísimo el templario. Me gusta. Y hay gente que se está olvidando. Hay que dejar like, hombre. ¡Dale ahí! Que no cuesta absolutamente nada. Muchísimas gracias a todos los que vayáis entrando. Que vayáis dejando un pequeño like. Venga, gente. Siguiente. ¿También la tenemos en este mapita? Vamos a ver. Sí. Sí, 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 sí. Está bien escondida esta. A ver. Un momentito. Bien. Pues lo ponemos así. Y la siguiente la tenemos aquí. Dios mío. De esto también me acuerdo, ¿eh? Esto yo creo que merece una musiquita absolutamente espectacular. Por favor. A ver cuál podemos pillar. Esta. Ignislaser. Ignislaser. ¿Qué es esto? Ya lo usé. Sí, este lo usé en futuros vídeos. Pero, es eso. Al haberlo actualizado. Si le han añadido nuevas habilidades. Esto puede ser absolutamente brutal. Ignislaser. No me suena nada. Para nada me suena el nombre. ¿Dónde está? Aquí. Dios. Siete mil. Fuf. Vaya coco. Vaya bicho. Vaya monstruo. Sí que me suena el bicho este haberlo usado. Pero las nuevas habilidades. Mira, 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 mira. Dios. Oye, pero ¿cuántas espadas tiene? Que le han añadido más espadas extra. Yo cuando lo usé solo tenía dos. ¿Qué es este guerrero, tío? Dios. Qué chulo. A ver, a ver. ¿Cómo pega? ¡Eh! Acabo de caerle una lanza del cielo a ese bicho. ¡Holo, holo, holo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Que están todos muertos ya. ¿Pero qué es esto? Dios. Cómo mola, ¿no? A este siglo lo han reforzado, pero por ochenta mil. Vamos a ponerlo contra un ejército absolutamente gigantesco. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. Lo primero, te genera una lanza del cielo y cae y arrasa y también tiene daño explosivo que también le ha infligido daño a ese. Lo segundo, dos espadas de rayos láser absolutamente espectaculares. Y en su espalda tiene otras dos. Y ahí, como guardadas, tiene otras dos. Y el tío como que se lanza y cada golpe crea una explosión y se va moviendo súper, súper rápido. Y los golpes van como también pudriendo a los enemigos. No sé, tío, pero este bicho me parece ultra, hiper, mega poderoso. En demás, tiene ochenta espadas, tío. Y en un segundo ha exterminado absolutísimamente a todos. Y no ha quedado nadie. Jue, macho. Y ni slasher. No me acordaba del nombre ni me suena. Espectacular. Increíble. Yo creo que este va a ser de los más poderosos que vamos a sacar hoy, eh. Los quemas, sí. Los quemas, pero como con oscuridad. Qué cosa más rara. Vale. Siguiente, gente. Tiene otra habilidad más. ¿Qué habilidad? ¿Leandro? Si la sabes, dila. Tiene otra habilidad más, sí. Estaba como lanzándose y dando explosiones, ¿no? No sé. Si veo que me ponéis... Ignis láser es encendedor. A ver, a ver, a ver. Si me pierdo algo, gente, y sabéis información, ponédmela abajo en los comentarios cuando acabe el vídeo. No sé si en pleno directo podéis poner un comentario. Pero ponédmelo ahí abajo, le echaré un vistazo y si alguna cosa es absolutamente espectacular, le dedico un vídeo o en un futuro directo os le enseño, ¿vale? Venga, continuamos. Venga, continuamos. Madre mía. Venga, siguiente. Vale, este siguiente también lo habíamos visto ya. Pero tenemos que cambiar de mapita y nos vamos al mapa antiguo. Pam, pam. El siguiente está aquí metido, que es nada más y nada menos que Apolo. Mirad qué bonito. Este también lo habíamos probado en algún que otro episodio. Pero es eso. Le van a añadir nuevos poderes, nuevas habilidades, nuevos disparos absolutamente espectaculares. Vamos a intentar ir más rápido, gente, porque si no me va a dar algo, ¿eh? Me voy a tirar aquí cuatro horas. Pero bueno. Yo me lo estoy pasando espectacular, la verdad. Están súper chulos. Creía que iba a ser algo más simple y más sencillo, pero están súper, súper currados. 5.500. Madre, este bicho es poderoso, ¿no? Lo siguiente. Pi, 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 pi. Ponemos aquí un pequeño ejército, ponemos unos cuantos detrás. Por si no se termina todos de golpe. Primero, estética de Apolo. ¿Se la han cambiado? Creo que sí, ¿no? Guau, qué bonito es este bichito, tío. Madre, alguno que me guste muchísimo. Le voy a dedicar algún vídeo probando su poder. Mira, le han remodelado el arco también. Le han remodelado lo que hubiera sido. Le han añadido la capa, pelo rubio, ojos brillantes. No sé si es exactamente igual que como era antes. Espera que os lea un momentito. A ver, gente. Un momento. A ver. Vale. Vale, vale, vale. Un momento. Me acuerdo, sí. Pero era exactamente igual, gente. A ver. Mira, esos efectos también creo que son totalmente nuevos, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien de cómo era el anterior. Dispara. ¡Oh, no! ¡Dios! Espérate. Esto se merece música absolutamente épica y espectacular. Espera que se nos escucha. ¡Madre mía, Apolo! Pero bueno, ¿qué está haciendo? Los ha exterminado absolutamente a todos, metiendo cimbombazos. ¡Cimbombazos! ¡Olé! ¡Ismael Navarro! Muchísimas gracias, compañero. Hola, Toti. Te mando un saludo desde Costa Rica. Un saludo para ti. Grande. Espérate. Espérate. Besitos. Besitos para ti. Muchísimas gracias, compañero, por el superchat. Pero, jo, que qué barbaridad. El Apolo, ¿no? Lo primero. Han mejorado los efectos. Yo creo. Mira, 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 mira. ¡Bum! Te mete el flechazo y como que se expande la luz y después crea una explosión. Todos los que han quedado dentro salen como notas musicales. ¿Eh? ¿Qué cosa más extraña? ¿Los desintegra o qué? No, no, no los desintegra. Pero les da como una especie de efecto extraño súper chulo, súper bonito, súper espectacular. Y mete unos cimbombazos en área que te mete un flechazo y pega una explosión en área. Súper bonito. Espectacular Apolo, compañero. ¡Siguiente! Vale, el siguiente también está aquí. Vale, de estos me acuerdo. De estos sí que me acuerdo. Vale. Un momentito. Cambiamos musiqueta. Esto un poquito más así. Bien. Más o menos. Quitamos Apolo. Y ponemos aquí un par de bichitos de estos. Porque las siguientes tropitas están. Uno aquí. Este sí que lo habíamos visto. También le tengo un vídeo dedicado. Ya. Filósofo. Los filósofos del menos y los filósofos del más. ¿Qué? ¿Dónde estaba el del más? Mira, aquí hay un mamut de piedra. Qué chulo. Ah, mira. Aquí está. Mira, aquí está la del más. El menos y el más. Estos sí que los hemos usado. Vale. Matematician. Filósofos y matemáticos. Y estos lo que hacían era engordar o empequeñecer a las tropas, ¿no? Mira, los primeros matemáticos que eran la suma. El símbolo de la suma. Y lo que hacían era lanzar su símbolo suma. Y cuando el símbolo de la suma contacta contra... Cuando el símbolo de la suma contacta con el enemigo. El enemigo en esa zona empieza a inflarse. Una barbaridad que estoy viendo ahora mismo, gente. Es una cabeza de mamut volante. ¿Y por qué vuela? También le dan la capacidad de volar. Oye, yo quiero que me tiren una cosa de esas en la cara. Bueno, no. Mejor no. Mejor no. Espectacular. Increíble. ¡Ay, Dios mío! Pero se parece... Parece un alienígena que está atacando la Tierra, tío. Y eso antes, gente. Era un mamut. Espectacular los matemáticos, ¿eh? Vamos a ver ahora los filósofos. Los del menos. A ver si nos cogen tanto que no queda ni mamut. ¡Ay, no! Mira la cabeza como se va empequeñeciendo. Y espectacular. Maravilloso mamut. La cosa más bonita que he visto en mi vida. Ojalá los mamuts reales fuesen así. ¿Pero qué narices? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Oye, esto es un método para de cazar absolutamente espectacular, gente. ¿Quién lo tuviera, eh? ¡Ah! Mira la trompa como se la ha encogido. ¿Pero qué es esto? No puede ni moverse el pobre. No puede ni moverse. Es un chicle. ¿Qué es esto? Lo están como mitiendo para adentro en el espacio. ¡No! ¡Pobre mamut! ¡Pobre mamut! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Creo que los efectos antes eran mucho más al azar y mucho más aleatorios. Ahora están como mucho más pulidos. Y mucho mejor hechos. No sé. Antes era como demasiado random, que se hacía tan pequeño que como que se metía en la tierra. Increíble. Maravilloso mamut. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cara de sufrimiento el pobre! Gente. A ver, espera música triste, por favor. Nuestro mamut. Deforme. Creo que se merece un pequeño like. Miradle los ojos. Miradle el interior de los ojos. Solo hay sufrimiento. Se ha transformado en... ¿Qué es esto? Si parece una obra de estas de arte moderno, extraño, que nadie sabe lo que es. Pues bueno. Pues aquí hemos creado una. Espectacular. Los filósofos creando arte. ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Maravillosos! Siguiente tropita, gente. Vamos. A ver... Vamos. Casi por la mitad. Madre, pues nos faltan. ¡Ah! Esta también la tenía. Esta también la hemos visto. ¿Vale? Nos metemos en el mapa de Ancient Sandbox. Ancient Sandbox. Y... Nos vamos a... Tiri, 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 tiri... Vale. Lo tengo. Nos vamos a... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Aquí hay una herradura y una espada. Y desbloqueamos. Esta sí que la habíamos visto también antes. Pero es eso. Le habrán añadido cosas nuevas. ¡El centauro! Súper chulo también. Súper creativo. A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el centaurito? Centaurito, centaurito, centaurito... También valía a dineros, ¿eh? Míralo. Aquí está. Este sí que lo teníamos... Este sí que lo habíamos usado más veces en los vídeos y demás. De este me suena muchísimo más. Y... Pero... ¡Wow! Vale. De momento... ¡Espérate! ¡Espérate! Esto merece un poco música de acción. Porque lo primero que hace... No sé si antes tenía esta capacidad. Pero dispara 70 flechas a una sola persona. Y encima te hace un dab. Oye, que ya pasó la moda. Que eso no se hace, centauro, hijo. ¡Aga! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde lo han dado el arco ese poderosísimo? Vamos, centauro. Da patadas el caballo. Dispara a la gente a tomar por saco. Y... A ver, a ver, a ver. ¿Alguna habilidad nueva especial, pequeño centauro? Corre muchísimo. Va volando, dando vueltas en círculos. Tiene espadas gigantes. Yo creo que le han alargado también el tamaño de las espaditas, ¿eh? Míralo. Oye, que le acaba de dar una patada. ¿Qué narices es este bicho? ¡Hola, hola, hola! ¡Venga! Oye, que no está usando las espadas, ¿no? No está usando para nada las espaditas. Está dando como demasiadas vueltas. No sé. No sé. No se marea. Yo qué sé. Centauro, hijo mío. ¡Hala! Lo han matado. Lo han matado. Claro, tanto pasear y tanto dar palos de ciego que no le dan a nadie. Pues, claro. Pasar por ahí y te acaban reventando la cabeza. Es que es normal. Es normal. Es un poco tonto el centauro. Lo han dejado más tonto de lo que era. Tiene dos espadas gigantes y da coces. ¿En serio? Bueno, el arco. Ese sí que lo han mejorado, ¿eh? Ese sí que lo han mejorado. Que no sé cuánta flecha lanzaba antes. Pero ahora te lanza 25.000. Aunque no me acuerdo de lo que hacía antes. Vale. Siguiente tropita, gente. ¡Oh! Esta es gorda, ¿eh? Esta es gorda. Esta sí que también le tengo un vídeo dedicado. Vale. Está también aquí. Y está en lo alto del monte Olimpo. ¡Vamos para allá! Y aquí tenemos el casco del dios de la guerra. El casco de Ares. Este también... ¡Holo! Mira la foto, ¿eh? Ares. God of War. El dios de la guerra. Casi como Kratos. Vale. Este sí que es poderoso. Vamos a buscarlo desde aquí atrás. Míralo. 6.000. 6.000 puntos que vale el bicho. Este sí que lo habíamos probado un poco más a fondo. Pero... Con el tiempo y el paso de los mods habrán añadido alguna habilidad. ¡Holo! Mira qué bonita la armadura con los brillos estos también de los mods. Mira las cositas estas. ¡Oh! Le han añadido una cadena. ¿Esto lo tenía antes? ¿Pero qué es Kratos? Es el mismísimo Kratos, ¿eh? Con la espada y la cadena. A ver... Parece que la va girando y cada golpe que da... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Esto sí que es nuevo, tío! ¡Dios! ¿Pero qué es eso? ¡Qué narices! Acaba de pasar también. ¿Cómo que se teletransporta? ¡Ola, ola, ola! ¡Ala, ala, ala! ¡Ha sacado la lanza y el escudo! ¡Espectacular! ¿Pero qué es esto, tío? Tiene una espada del caos. Viene como dando vueltecitas con la espada del caos de Kratos. Que se le ha prestado Kratos. Y luego parece... Parece que como cuando se acaba la espada del caos, se cansa. ¡Ola, pero bueno! Se cansa, mete una patada, da una explosión y saca la lanza infernal y el escudo, ¿no? Y se convierte como en una especie de espartano mortífero con superpoderes. Y aquí tiene guardada la espada del caos. Y va cambiando de arma poco a poco. Y la ulti, la ulti es esa. Como una especie de invocación de lanzas que le salen de todo el cuerpo. ¡Joeta! Súper chulos, la verdad, ¿eh? Fijaos que este sí que lo habíamos visto un montón. Y cuando dejas de ver los mods durante no sé cuánto tiempo, los creadores siguen añadiendo habilidades y cosas nuevas. Y le añaden unos poderes súper espectaculares. Mira el pobre granjero que se está lanzando ahí. Que le han pegado un lanzazo espectacular. El dios de la guerra, vale. Me gusta, me gusta muchísimo. Siguiente tropita, gente. Vamos. Vale, a ver... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo siguiente está... Un momentito. Ponemos musiquita normaleta. ¡Y mirad! Ahí está el bicho. Este sí que lo habíamos probado también. Tenemos vídeo con él. Pero, ¿le habrán añadido también algo nuevo? El pollo trollano. Vale, tenemos que mirarlo. Y... ¿Dónde bloqueamos? Trojan Chicken. ¡Ah! ¿Antes se podían guardar personajitos dentro? Yo creo que no, ¿no? Parece que había como hombrecitos dentro. A ver... Trojan, trojan, trojan. Trojan, trojan, trojan. Chicken. No lo veo. Aquí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! No sé, no me acuerdo si antes... Salían también tropitas de dentro, gente. A ver... Le han dado un poco más forma de pollo. Le han añadido la crestita. Que no sé... Antes creo que no la tenía. Era simplemente lo que es la madera. Y... Ahora, cuando explota... Tiene como... ¡Ah! ¡Mira! Ahí van... Ahí, espartanos dentro metidos. ¿Cuándo abrirán las puertas? ¿Cuándo lo rompen? ¿Cuándo lo rompen abrirán las puertas? No tengo ni idea, tío. Pero es espectacular, ¿eh? Que de repente... A ver, a ver. Un momentito. Vamos a ponerlo contra algo más fuerte. Vamos a ponerlo, por ejemplo, contra algo que dispare. Vamos a poner... Vamos a poner... Unos cuantos, yo qué sé, lanzadores de estos de jabalina. Aquí, 50.000 que le disparen al pollo para romperlo y ver lo que hay en su interior. A ver, a ver, a ver. A lo mejor, en cuanto se siente amenazado, el bicho ya se abre. ¡Ay, mira! ¡Ah! No, es súper endeble, es súper débil y aparecen de dentro todos, todos, todos los espartanos. Vale, con un simple ataque pequeñito. Bueno, un simple ataque pequeñito, unas cuantas flechas o un ataque así. El bicho se abre y salen todos los espartanos. Vale, este, más o menos, era lo que teníamos, ¿no? Aunque no sé si antes había espartanos dentro. ¿Había espartanos dentro antes? No me acuerdo. Siguiente tropita. Vale, creo que pasamos ya a los mapas vikingos, gente. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Shadow, muchísimas gracias, compañero. Hola, Toti. Hoy en el directo no puedo estar porque tengo problemas con el internet. Vaya, hombre, no pasa nada. Muchísimas gracias por esos 11 mesazos. ¡Qué grande! Muchas gracias, Shadow. Mira, el tío no puede estar, pero aún así ha dicho. Voy a mandar el mensajito. ¡Aquí queda! Así que muchísimas gracias, compañero, de verdad. A ver, siguiente tropita está en el mapa vikingo. Vale, ya lo he encontrado. Estos sí que los habíamos visto un poco más, ¿eh? Estos que vienen ahora, creo que los teníamos más o menos un poco localizados. Aquí tenemos al mago de las runas vikingo. Pero es eso, a lo mejor han añadido 7 poderes nuevos. ¡Hola! El hombre lobo, es verdad. Que se transformaba él en hombre lobo. O transformaba a la otra gente en hombre lobo. ¿Qué hacía exactamente? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Runen. Aquí está. A ver. Vamos a ponerlo contra algunos cabeceadores. ¿Y qué es lo que hacía exactamente? Te ponía como el escudo aquí delante. ¡Uy! ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh, no! Lo ha transformado. ¿Ha invocado un hombre lobo? ¡Hola! ¡Qué chulo, tío! ¡Ey! ¿Eso qué es? ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué acaba de pasar? ¡Cara míos! No sé lo que acaba de pasar, tío. A ver, un momentito. Música. Música de hombre lobo, por favor. Vamos a poner a dos o tres. Lo que no sé es si transforma a un enemigo en hombre lobo. ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! Y cuando pasa el tiempo, ¡Bum! Crea como una especie de... El efecto también es totalmente nuevo. Y el hombre lobo ahí con los ojos azules. ¡Dios! Sí que los han mejorado también. Esa habilidad no sé qué hará. A lo mejor vuelve a los hombres lobo muchísimo más agresivo. ¡Mira el bicho! ¡Dios! ¡A la oro! ¡Eh! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Cuando se destransforman los hombres lobos. Crea como una especie de explosión de la destransformación. Y hace daño en área a los enemigos porque todos estaban vivos y se han muerto, ¿eh? ¡Qué cosa más rara, tío! Me gusta. A ver, vamos a poner un poquito más. Se transforman los hombres lobo. ¡Mira cómo van mordiéndolos a todos! Y esa especie de aura que emanan ese... ¡Oh, no! ¡Que te disparan un rayo, Lash! Oye, ¿pero qué es esto? ¡Que disparan Kamehamehas desde el escudo vikingo este! Bueno, pues nada. Tienen Kamehamehas absolutamente espectaculares, gente. ¿Qué os parece? A mí me parece increíble, la verdad. ¿Qué es esto? ¡Madre de Dios! Oye, estos también son súper poderosísimos. Yo creo que aquí ha habido un aumento de fuerza absolutamente espectacular, tío. ¡Qué chulo! Vale, siguiente. Vamos a ver los siguientes. Vale, ya sé la localización. Está también en este mapita y está exactamente aquí. Están las dos hachas estas clavadas ahí. Nos acercamos, la desbloqueamos. ¡The Rapper! Este bicho también es nuevo, ¿no? Como una especie de vikingo especial. A ver, espera que os leo en el chat, gente. ¡Ay! Que cuando... 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 Eso, cuando cambio de... De pestaña... Os dejo de leer un rato. A ver, a ver, a ver... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Chamán, centauro, Trojan Chicken, The Rapper. ¡Ah! Este era, ¿no? El guerrero de los lobos. Pero este antiguamente iba montado en el lobo. Y ahora es como una especie de pastor de lobos. Que te tira lobos a la cabeza. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver un momento. Porque, ojo, que también tienen poderes especiales. Mira cómo atacan. A ver, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Un momentito. Parecen como hombres súper gigantes. Súper altos. Súper fuertes. Y esas especies de cosas azules que invocan, ¿qué son? No sé, parece como un daño congelante, ¿no? Que está ahí todo el rato haciendo eso. No sé. Y los lobos siguen por ahí moviéndose, mordiendo. Son como pastores de lobos, ¿no? Como guardianes de lobos. ¡Hola, Dios! A estos les han pegado. Lo que no sé es qué hará lo azul. Lo que no sé es qué hará lo azul. Toti, ¿qué le pasó a tu voz? Porque llevo una hora y pico hablando sin parar, compañero. A lo mejor me lo estáis notando antes. Joder, la voz empieza ya a decaer por momentos. Pero está súper chulo el nuevo jinete. Bueno, jinete. Antes era jinete de lobos. Ahora es como una especie de pastor de lobos que manda a los lobos al ataque. Y después él es un superguerro con dos especies de cuchillas, hachas, pequeñas, gigantes. Pequeñas, gigantes. Bueno, pequeñas. En plan que son pequeñitas, pero gigantes que son muy largas. Y también tiene como un daño en área, un impacto espectacular. Y me parece súper poderoso. ¡Siguiente! No sé cuánto llevamos, gente. El pastor de lobos. Cien por cien. Siguiente, siguiente, siguiente. Warlord. El señor de la guerra se llama. A ver, vale. Ya sé la localización. Ese es el que iba montado en el oso. Pero ¿qué le habrán cambiado? Mira, mira, mira. Aquí hay como una especie de oso. Enterrado en la nieve. ¡Ah! Mis oídos. Warlord. Vale. Un señor de la guerra. El pastor de los osos. En vez del pastor de los lobos. El pastor de los osos. A ver, un momentito, gente. Un momentito, un momentito. Un momentito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Warlord? Aquí está. Vale, es más barato que el otro. El River, 2.500. Este, 1.800. Y... Ah, vale. Este creo que lo habíamos visto también. Con esos ataques. Con las hachas giratorias. Vamos a ver. A ver si le han añadido algo nuevo. Mira, 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 mira. Ole, 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 ole. Va con las hachas girando. Y el oso, que también está reforzado. Va dando cabezazos con los pinchos que tiene en la cabeza. ¡No! Y cuando se muere el oso, el otro se baja. Y, pues, va arrasando absolutamente a todos con las dos hachas. Este tío, creo que estaba antes, pero iba solo. Y el jinete de osos era otra cosa. Me quiere sonar algo así, gente. Pero... Eh, no me acuerdo. Pero me parece también súper chulo. Vamos. Siguiente. Venga, vamos a pillar ritmo. Está rotísimo también, eh. A ver... El siguiente. Dread King. Hay que cambiar de mapita y todo, gente. A ver, un momento. Tenemos que meternos en el escenario vikingo gigantesco. Vale. Ponemos aquí esto. Y ahora tenemos que ir exactamente, exactamente. Un momentito que lo estoy viendo. Joder, cómo se empieza a notar ya la voz, eh. Mi voz empieza a morir lentamente. Dread King. Vale. Espérate un momento. Está, está, está. Exactamente por aquí detrás. Mira, 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 mira. Vale, vale, vale. Aquí está. Es esta. Mira, mira. Ay, espérate. Es que no. No, espera. Así, 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 así. Es que no puedo avanzar. La cámara no me permite salir del mapa, pero la espada está ahí justo al alcance. Y tenemos aquí al Dread King. Dios. Este lo habíamos probado, gente. No me suena, eh. Si me suena, si lo hemos probado, no me acuerdo para nada. Y parece súper poderoso. Dios. Dread King 6.000. Igual que Ares. Es como una especie de dios. También nórdico. Vamos a ver. Vamos a ponerlo contra un montón de pequeños pikingos. Voy a echar un traguito de agua, gente. Que está la garganta ya muriéndose. ¿Cuánto rato llevamos? Una hora y media, casi. Jue. Se me ha pasado volando. Pero me... Es que... Es lo que he dicho al principio. Me he tirado demasiado rato. A ver. Voy a echar un traguito de agua y lo probamos. De momento parece súper, súper... ¿Eh? Tiene como gafas de sol. ¿O es que han salido los ojos súper gordos? No sé. Ja, ja, ja. A ver. Traguito de agua, por favor, para mi garganta que está empezando a morirse. No sé. Ah, qué rica. Ojo mosca. Cien por cien ojo mosca. Vale. A ver, mi Dios. Pedazo de espada que tiene. A ver, un momentito. Levanta la espada de hielo. ¿Qué hace? Crea del cielo. Como... Dios. Una lluvia de... ¿Cómo se llaman los bichos? Estos. Una lluvia de... ¡Aaah! Lo tengo en la punta de la lengua. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se llama? ¡Hola! Oye. Que ha invocado igual que el otro. Ha invocado un montón de vikingos. Zombies. ¿Con? ¿Qué armas son esas? ¿Tienen como... Mazas? ¿Como cadenas? Dios. Oye, espérate, espérate, espérate. Aquí están pasando muchas cosas. Aquí están pasando muchas cosas. Te pega con la espada y crea como una especie de estela de hielo. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo se llama? Era un ataque Pokémon. Pokémon. ¡Chuzos! ¿Es posible que sean chuzos? Estalactitas. Estalactitas también. Pero cuando cae así... Un cacho de hielo gordo... Creo que era un ataque de Pokémon. ¿Era chuzo? O esto de motocicleta. Bueno, sí, como pequeños trozos de estalactitas de hielo. Y... Joder, encima te crea un ejército de zombies y congela absolutamente a todo el mundo. A ver, espera un momentito. A ver, espera un momentito. Batalla de dioses. Un momento. Ares contra el nórdico. A ver quién gana de los dos. A ver quién gana. Lo primero. Te dejo congelado con los granizos. Témpanos. Esa era también la palabra que estaba buscando. Témpanos. Gracias, Leo. A ver un momento. Que están aquí pegándose estos dos. A ver qué dios es más poderoso. ¡Holo, holo, 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 holo! Oye, 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 oye. Ha sacado como un poder extraño, ¿eh? Ha sacado como un poder extraño espectacular. ¿Qué ha sido eso, tío? No tengo ni idea. Ha sido una cosa rara. ¡Hala! Creo que ha ganado... Ares, ¿no? Ha ganado Ares. Ha ganado Ares, el dios de la guerra. Es más poderoso que el nórdico, de momento. Parece que ha ganado. Yo digo que Ares. ¿Has acertado, Ariel? ¡Juay, macho! Vale, maravilloso. Siguiente bicho. Este es súper poderoso, ¿eh? Este a lo mejor lo tenemos que probar en algún vídeo, gente. Este a lo mejor lo tenemos que probar en algún vídeo enfrentándolo. Madre, pero si es que aquí faltan 40.000. Faltan un montón de tropas todavía. Venga, siguiente. Thor. Vale, este está en la puerta. Es un nuevo Thor. Sí, me acuerdo que había otro Thor de los mods. Mira el martillo. Vaya currada, tío. Es un Thor súper remodelado, con súper nuevos poderes. Mucho más poderoso Thor, el dios del trueno. Mucho más poderoso que el Thor normal, ¿no? De hecho, ahora mismo lo vamos a enfrentar. Aquí está Thor. 8.000 puntos. Vamos a enfrentarlo a un ejército de los otros Thors. Vamos a poner 5 y vamos a verlo estéticamente. ¡Dios! Mira, lleva el martillo ahí colgado al cuello. ¿Pero qué es esto? Espérate un momento. Espérate un momento. Lleva el martillo ahí colgado al cuello. Mirad los detalles que le han añadido al mod con las runas y demás. Todas las letritas, todos los brillos, todos los símbolos. Me parece una currada absolutamente espectacular. Mucho más chulo que este. Vamos, 10.000 millones de veces. Mirad este martillo lo que tiene. Y mirad este martillo lo que tiene, por Dios. Y mirad los detalles esos ahí del mango y demás. También... A ver, a ver, a ver. Vamos a ver sus poderes. ¡Oye, que lo ha hecho gigante! ¡Lo ha hecho gigante el martillo! Espérate. A ver... ¡Ojo, cuidado! Está recargando. Está pasando ahí algo raro. No sé qué está haciendo. Ha creado... ¡Oye, oye! ¡Está girando! Está girando el martillo. Está lanzando. Está rebotando. Y acaban de ganar los TORS de caca. Espérate. Vamos a probarlo contra un ejército de bichos. Vamos a poner aquí 50.000 bichos. Y vamos a ver. De momento, lo primero que hace es como agarrar el martillo y hacerlo gigante. Y empieza a girar. Ese giro lo lanza y va arrasando y va chocando y creando electricidad en absolutamente todos los tíos que estén cerca, ¿no? ¡Qué guay! ¡Cómo mola, tío! ¡Vaya currada, eh! Esto antes creo que no tenía ese poder. ¡Hola! Y acaba de pegar un martillazo. Ha creado un rayo. Se ha extendido por absolutamente todos. Y nos ha... Terminado. ¡Maravillosísimo! ¡Pues nada! ¡Jue! Este es poderoso, pero vamos. Lo que no está escrito, ¿eh? Vale. A ver. Siguiente tropita. Venga, gente. Vamos. En cantidad los TORS ganan al otro siguiente. Vale. Un momentito. ¿Cómo se llama el mod? Y como te digo yo, compañero Leo, tienes que buscar en YouTube, pones como últimos mods, Total Yacurate Battle Simulator, ponlo en inglés, pon How to Install, y ahí aparecen un montón de vídeos de personitas que te dicen dónde están, cómo se descargan y cómo se instalan. Así que, búscalo por ahí. Porque es que yo ahora mismo no sé decirte. Siguiente tropita, gente. El siguiente es Odín. Y está... Madre mía, mi voz está empezando a morirse, ¿eh? Mi límite es una horita y media. Aquí está la siguiente tropita. Y lo desbloqueamos. Odín, el padre de todos. Y estos son los golems. ¡Ah! O sea que por eso estaban los golems desbloqueados en el anterior episodio de los golems, que había como golems extraños en la comunidad que estaban ahí como descargados. A ver, a ver, a ver, Odín vale 10.000 puntos. Acabo de gritar. Habéis escuchado el grito cuando lo seleccionó, gente espectacular, ¿eh? Oye, que da miedo. ¿Pero qué es esto? A ver, un momento, un momentito. Porque este bicho tiene pinta de ser no poderoso, ¿no? Lo siguiente. Vamos a ponerlo contra 50.000 bichos. 10.000 puntos. Lo primero que hace. Ya está invocando una especie de nube negra y una lanza divina, extraña, maligna. ¡Ay, Dios! Ha seleccionado al pobre objetivo. Le ha lanzado otra lanza. ¡Ay, no la ha dado! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, de la nube negra sale una lluvia de lanzas mortíferas! ¡Hala! Acaba de invocar a dos golems y crea lluvias gigantes de lanzas de la muerte. Y algunas también son explosivas. ¡Mira los golems cómo se lanzan! ¡Eh! ¡Falta alguien vivo! Oye, tío. Este bicho me parece que está roto, ¿no? Lo siguiente. Mira. Y también crea como espinas. No sé si es el ataque de los golems o es que le ha dado con la lanza. Pero crea como una especie de espina rara. Los goles también atacan como con fuego. ¡Qué cosa más extraña! Mira. La primera lanza como que se recarga. Y esta... ¡Oh! Mete un explosivo. Y después, cuando cae la explosiva, viene la lluvia gigante. ¡Y ala! ¡Y el tío sigue invocando golems! ¡Hala! Y también... ¿Eso es el ataque del golem o es el ataque suyo? También invocan pinchos del suelo. Oye, espectacular, ¿eh? Esto es una locura. Pero si es que las tropas son súper poderosas. Hay que hacer vídeos exclusivamente probando a los más fuertes, ¿eh? Hay que hacer vídeos exclusivos probando a los más fuertes. Gente, ya me podéis poner en los comentarios peleas, ¿vale? Las necesito. El Thor tiene un ataque de lejos que se tira a lo loco. ¡Ja, ja! Vale. Siguiente tropita. Toti, ahora. Segunda parte del directo confirmada. Sí, pues estoy cansado, ¿eh? No sabía yo que me iba a llevar tanto rato. Es que he ido demasiado lento, tío. No tenía que haber ido tan lento. Pero bueno, nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Todavía nos faltan diez. Espérate un momento, gente. Voy a retrasar un poco el vídeo este. Es que tengo puesto el estreno este nuevo y lo tengo a las siete porque creía que iba a acabar. Voy a moverlo un poquito a las siete y cuarto. Venga, lo guardo aquí. Lo dejamos bien puesto. A ver si se va a estrenar mientras estoy en directo. Me piso a mí mismo. Vale, guardado. Bien. Maravilloso. Siguiente tropa. Piratas. ¡Ojo! Nos movemos a la zona de los piratas. Bien. ¿Dónde está? Localización exacta. A ver, compañero. Está, está, está por ahí. Vale. Oye, esto, ¿qué narices es? ¿Qué es esto? Aquí hay como una bandera. Ay, Dios. No, Rusia, no. No, desmonetizado. Desmonetizado. Son rusos. ¡Son rusos! Comunistas. Con una hoz y un martillo. Maravilloso. Increíble. Desmonetizadísimo. A ver, ¿dónde le dices? Ah, míralo. 160. A ver qué poder tiene. Vale, esto parece una tropita. Bastante débil y bastante normal. Un soldado ruso normal y corriente. Con un martillo. Tiene algo... Le ha tirado el martillo. No. ¿Lo lanzan porque se mueren o lo lanzan porque lo lanzan? No, parece que lo sueltan. ¡Ah, no, no, no! Mira, este. Está vivo y está sin armas. O sea que si se enfada, te tira la hoz y te tira el martillo a la cabeza. Maravilloso. Pues nada, rusos. Loco de remate. Maravillosísimo. Siguiente tropa. Vale, esa la podemos pasar rápido. Era un poquito más débil de lo normal. ¡Ojo! Nos movemos al mundo de la oscuridad. Está aquí. Espera, ¿dónde? Está en el dos. En el mundo aterrador dos. Bien. No, en el uno no, hombre. Dos, hijo mío. En el dos. Así. Ojo, cuidado. Porque el siguiente... Es otro dios. A ver. A ver. Está aquí. Mira, mira, mira. Esta especie de lanza divina. ¿Y este cómo se pilla? ¡Eh! Es como una mano. Es como una mano mágica. Qué cosa más extraña, ¿no? A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Hay que ponerse... ¿Cómo hay que ponerse? Parece que al chico también le ha costado un poco pillarle... Lo que viene a ser. A ver, un momento. Que no se puede pillar. Ah, no, vale, vale. Espérate un momento. Él hace así, mira. Él hace así para pillarlo. Hace así. Desde aquí. Ah, mira, mira, mira. Así, así, así. Hay que ponerse como desde arriba. ¡Bien! ¡Dios! Ares. Ares, no. Ares. El dios de la muerte. Ojo, cuidado. Que este también tiene una pinta de poderoso. Mira, 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 mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ares? Aquí. Cuatro mil. Vale, no es... ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, gente? ¿Pero qué narices? Tiene como un libro invocador. Y tiene dos manos gigantes. A ver, a ver, a ver, un momentito. Espera. Esa música mejor. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué te crea ahí? ¡Ay! Les ha lanzado las manos mágicas que salen del libro. ¿Y qué hace con las manos? ¿Qué hace con las manos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Voy a usar esas manos para hacer qué... ¿Aplastarlos? ¡Oh, sí! Y con las especies de manos esas le va como sacando el alma. ¿Qué es esto? ¿Qué es este pedido de poder extraño? Joder, si es que están súper currados los mods, tío. ¿Qué narices acaba de pasar? No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada, gente. Vamos a verlo una vez más. Y yo creo que a este bicho hay que probarlo en un vídeo, ¿eh? Yo creo que a estos bichos ya tan poderosos vamos a hacer algún vídeo. Mira, le saca el alma. Con las manos esas le saca el alma a los hobbits y las lanza y las dispara contra ellos mismos. Igual que hacía el Cerbero un poco, ¿no? ¡Oh, mira! El castañazo que le ha dado a este. Joder, este está súper currado. Espectacular. Maravilloso. Venga, gente, que nos faltan muy, muy poquitos ya. El siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Parece que es... ¡Ah, no! Es otro como el Chicken Man Man. Un momentito. Un momentito. ¿Por qué? Para este hay que pillar unas cuantas cosas. A ver, pillamos aquí esto. Y supuestamente tenemos que venir por aquí... Mira, aquí tenemos una especie de katana. Bueno, una especie de katana no. ¡Una katana! Pero emperors katana. La katana del emperador. Vale. Supuestamente hay más. Escondidas por el mismísimo mapa. Por el mismo mapa. Vamos a por la siguiente, que la tenemos exactamente aquí. Mira. Está clavada aquí en la... En la... En la... En el farolillo este. Bien. Maravilloso. Siguiente katana. A ver, localización, por favor. Esa la desbloqueamos. Ah, son seis. Son seis katanas. Jue, pero este bicho cómo se hace bloquear. ¿Qué es? La siguiente. Está clavada. Aquí. Tiqui, 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 tiqui. Ya llevamos tres. ¿Qué es esto? No es una katana. Esto no es una katana, ¿no? ¿Cómo? ¿Otra arma? Naginata. Naginata. Vale. Siguiente. Localización. Vale, un momentito. Se está moviendo. Se está moviendo el... Muchacho. Vale, está aquí. Entramos aquí. Y... Está en esta calabaza, pincha. Es otro naginata de estos, ¿no? Naginata, sí. Creía que lo estaba diciendo mal. Vale. Tenemos cuatro ya, ¿no? Y los siguientes... El siguiente está también en una calabaza que está exactísimamente aquí. Otra katana, ¿no? Bien. Y nos faltaría solo uno. Y desbloqueamos esta barbaridad. Que todos los que necesitan unas cuantas cosas para desbloquear, supuestamente son poderosísimos, ¿no? La última está... Joder. A ver, a ver. Ay, Dios. Esta está bien escondida, ¿eh? Esta está bien escondida. Hay que meterse exactamente bajo este puente. Ah, no. Mira, se le ve ahí. Se le ve ahí la... El cacho saliendo. Vale. Maravilloso. Perfecto. ¡Hola! Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Desbloqueamos otro bicho que parece ultra, hiper, mega poderoso. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Luz, Miriam, Dimanche! ¡Totty Gamer! A ver. ¿Quién me está... ¿Qué? A ver. Joder, es que me quedo en la otra. No, hombre, no. Tampoco es para tanto. ¡Ja, ja, ja, ja! Gamer Pro, hijo, cálmate un poco. ¡Cálmate un poco! ¡Ja, ja, ja! Pero muchísimas gracias, Luz, por ese superchat. Vamos a seguir probando este maldito monstruo gigante que es... ¡Vale 15.000! El emperador. ¿Qué es este bicho, tío? De verdad. ¿Pero qué es esta criatura? ¿Qué es esta cosa? Espérate un momento que te vea la cara. Espérate un momento que te vea la cara. A ver, ya se ha teletransportado. Parece como una especie de demonio japonés. Mirad la máscara que tiene. La currada que es, tío. A ver. Lo primero que hace es teletransportarse y crear como una especie de fuego. Y tiene seis brazos. Que es un bicho tarántula. ¡Hola! Y va pegando... Oye, ¿van creando clones suyos también? Mira, mira, mira. Han creado una especie de clon de luz. Y va creando clones de luz con todos sus brazos. Y todas las armas de todas las criaturas que va matando. ¿Pero esto qué es, tío? De verdad. Pero esta criatura... Oye, yo creo que se han pasado cuatro pueblos y medio creando este bicho, ¿eh? De verdad os lo digo, gente. Mirad el monstruo. A ver. Mira, mira, mira. Cada... Lo han matado rápido, ¿no? Sí. Joder. No tiene mucha vida tampoco, ¿eh? Vamos a quitar los reyes. Y vamos a poner un montón de escuderitos de estos. Para ver una vez más sus poderes. Y va creando clones donde va desapareciendo. Mira, te creo aquí uno. Y los clones tienen sus poderes y todos sus ataques, todos sus brazos. Y al final ha hecho ahí como una especie de habilidad y se han muerto todos. Este bicho también lo quiero probar en un vídeo exclusivo para él. ¡Guau! Vaya poder que tiene este pedazo de monstruo. Mira, este bicho de luz lo tiene ahí totalmente ensartado. ¡Guau! ¡Qué bonito es! Encima es... Estéticamente está súper chulo. Mirad, ¿eh? Mirad la máscara. Mirad los brazos. Mirad las espadas. Y ojo, cuidado, porque Juanito Cañán ha dejado un super chat. Muchísimas gracias, compañero grande. Muchas gracias. Oye, este lo quiero probar en un vídeo, gente. Exclusivo para él. Para ver todos sus poderes. Para medir su fuerza. Vale. Siguiente tropita que ya vamos a acabar. Ya falta poco. ¡Oh! El Spiderman. Este está en el legado. Vale, nos movemos. Nos movemos al legado. A ver. Este sí que lo vimos. Hace muy poquito. En... En los sectos de prueba, ¿no? Cuando sacamos al T-Rex creo que fue... No lo sé. Por ahí cerca. Y tenemos que venir por aquí. Y aquí parece que hay como una especie de cosa rara. ¿Qué narices es esto? Esto es... A ver un momento. No, 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 no. Esto no es el Spiderman. El Spiderman está aquí. Eso es otra. Para ahora mismo seguramente. Aquí tenemos como una especie de sombrerito raro. Con arañas. Y desbloqueamos al Spiderman. Spiderman. Que este también estaba súper chulo. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ah, ah. Bruja. Nigromante. Ah, ah. Esqueleto. Chicken. Oye, aquí hay cosas que no sé yo si las voy a desbloquear. Aquí hay cosas ocultas de los mods que están... ¿Dónde está? ¿Dónde no dice que está el Spiderman que no lo he visto? Ahí está el emperador. Estoy ciego. Ladrón, ladrón, comunicador. Maestro, verdugo. Butcher, animadora. Spiderman. Aquí. El Spiderman. El Spiderman. Gente, maravilloso. Espectacular. Lo que hace, obviamente. Pues tiene... Mira, mira los detalles. También tiene arañitas. Colgando de todas partes. Y tiene arañas también en sus manos. Y usa esas arañas para lanzar una telaraña. Y ¡pum! Dejar enganchados. Ralentizados. Y muertos a la mayoría de sus enemigos. No es... No es muy poderoso. Por lo que parece lo han trinchado enseguida. ¡Ojo! ¡Cuidadito! Que Gael Sánchez ha mandado otro superchat. ¿Me mandas un saludo? Me gustan tus vídeos. Muchísimas gracias, Gael. Un saludazo enorme. Muchas gracias por ese superchat. Y por la ayuda y por el apoyo. ¿No sabéis lo que ayuda? Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Espectacular el Spider Mago, ¿eh? A ver. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Como todas las telarañas se van atravesando de unos a otros. Se van ralentizando y se van muriendo poco a poco enganchados en las redes. Bueno, pues os presento a Spider-Man, damas y caballeros. No me acercan a Spider-Man. Bueno, no. A Spider-Man estaba ya en el juego, pero lanzaba cuerdas en vez de telarañas. Ahora en los mods han añadido las telarañas. Así que digo yo que muy pronto crearán un Spider-Man que lance telarañas reales. Va a ser espectacular. Lo probaremos. Ahí te he salido con los ojos chiquitos. Maravillosos. Venga, gente, que ya vamos a acabar. Ya no falta nada, ¿eh? Ya no falta nada. Ahora tenemos que ir a aquella que teníamos aquí. Pi, 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 pi. Esto, granices es... Ya falta muy poquito para terminar. Eh, directo, pero... Nos faltan todavía tropas absolutamente espectaculares. ¿Eh? Mayhem Gunner. Es esto. ¿Qué narices es esto? ¿Gunner? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Estoy ciego. Estoy cieguísimo. ¿Dónde está el Gunner? Ah, sí, aquí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este bicho? Pero si es un bicho totalmente futurista con una especie de super ametralladora del futuro. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ha lanzado como una especie de bombas? ¡Hola! Madre, oye, pero esto no lo iban a sacar pronto. La gente de Total Yacroid Battle Simulator habló que pronto iban a sacar una nueva actualización en la que añadirían detalles de la facción de Neon. La facción futurista y la gente en los mods ya ha creado un guerrero, un arma y nuevas habilidades y nuevos ataques e incluso nuevos efectos de lo que podría ser la nueva facción de Neon, tío. ¡Qué chulo! ¡Me encanta este bicho! ¡Cómo mola el ataque, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lanza todos los proyectiles en línea recta y... ¡Burro, bum, bum, bum! ¡Van explotando así! Y da un efecto con los pinchos que es súper, súper bonito y súper chulo. Y el bicho está súper currado, de verdad. ¡Me encanta! ¡Siguiente bicho! ¡Venga, gente, ya no nos falta nada! Vale, Flail Master. Este creo que también lo tenemos ya. Ponemos uno aquí, ponemos otro aquí. Y el otro está aquí en lo alto de la pequeña iglesia esta. A ver. Este tío sí que lo habíamos visto en anteriores mods, pero es eso. Madre, creo que ahora tiene 75.000 millones de mazas más añadidas en su cuerpo. A ver, un momentito, un momentito. Está exactamente, exactamente aquí. Flail Master. ¡Madre, madre! Lo de mazas que tiene, tío. Se van... Mira, pero si es que tiene... ¡Tiene la cabeza también! Este era así antes, gente. ¿Os acordáis de los vídeos en los que lo mostramos? ¡Hola, hola! Vale, le han añadido efectos también de giramiento. Y mucho más recto y mucho más bien hechos. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Dios, pero cómo gira tan rápido! ¡Madre! Mira, 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 mira. Oye, me parece súper currado también. Lo que no sé es si antes tenía mazas en la cabeza. ¿Las tenía en la cabeza o le han puesto como unos kikis ahí, una especie de coletitas maravillosas? Digo, pero te metí un castañazo y te destroza, ¿eh? ¡Dios, pero este sí que lo habíamos visto! Este sí que lo teníamos un poco más visto. A ver, siguiente. Siguiente, 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 siguiente lo tenemos en... ¡Ah! En el reino del bien. En el reino de los cielos. Vale. Pues vamos a movernos. Mapa fantástico celestial. ¡Maravilloso! Y está exactamente aquí. Es como una especie de... Ehm... Tiene pinta de poderoso, ¿no? Es un ser de la luz. Creo que estaba por aquí. Antes había visto el logo. Era como una especie de círculo. Aquí está. Ah, no. Pues es un bichito normal. Vale 400. No es muy poderoso. Pero, estéticamente, tiene como esa especie... Es un hula hop. Es un hula hop celestial. Oye, es muy bonito los colores y demás, ¿eh? Tiene como la capita blanca. Tiene como una coletita rubia también. Y va girando sobre sí mismo, mareándose. Y cortando los enemigos con su propio giro. Espectacular. Increíble. Me parece espectacular. Va girando, mareándose, usando el hula hop. Y cortando a todos sus enemigos. Pero, ¿qué pasa? Que se marea tanto que lo trinchan y lo matan. Vale, bueno. Bueno, gente. Llevamos ya demasiadas tropas siendo bichos ultrapoderosos. Yo creo que, bueno... Hay que bajar el nivel ya, ¿no? Pero, estéticamente, me parece también súper bonito. De verdad, la gente que se haya currado esto. Benditos sean, ¿eh? Porque tiene una creatividad... Son genios, tío. Me gustan muchísimo los colores. Me gustan muchísimo las armas. ¿A quién se le ha podido ocurrir esto también? O sea, a lo mejor esto se ha sacado de algún guerrero o alguna cosa por ahí. Pero me parece maravilloso, la verdad. Siguiente. Venga, que ya esto se acaba, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ojo, cuidado. Que este lo tenemos en este mismo mapa. En una esquina del mismo. Y tenemos que venir aquí. Y tenemos esta especie de careta. En esta estatua. En esta especie de máscara. Guau, la desbloqueamos. ¡Oh, lo! Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Un ángel. Un ángel. Este estará de aquí en los poderosos, ¿no? ¿Dónde está? Ángel, 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 ángel. Ángel, no, no es poderoso. ¿O me lo ha saltado? ¿Dónde está el ángel? Tiene que estar en los poderosos. Lo que pasa es que no lo he visto. Emperador, Odín, Ares, Jotun, Treadkin, Apolo, Artemisa, Hades, Gigante del Bosque, Flailmaster, Shogun, Sensei, Witch Doctor, Mayhem, Ul, ah, 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 ah. ¿Supuestamente debería ser este? A ver, un momento. Un ángel, tío. A ver, a ver, a ver, que ya vamos a acabar. ¿Pero dónde narices está? ¿Estará por aquí? ¿Será súper débil o qué? Aetherian. Templario. Ángel, ¿1500? Pero si parece como ultra, hiper, mega poderoso. Pero si parece como un súper ser divino de los cielos. ¡Dios! ¡Mirad qué currada, tío! Es como un ser invisible. No tiene brazos. Es como un ente. No sé. A ver, a ver, a ver. Y tiene como dos espadas y unas alas de mariposa mágica. Y va como invocando esa especie de fuego desde su interior. Joder, yo estaba buscando al final porque me parecía que iba a ser súper poderoso. ¡Dios! ¡De lanza la espada! ¡Ay, qué ha hecho, 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 qué ha hecho. Crea como una especie de pozo gravitatorio lanzando sus espadas y después genera otras nuevas. ¡Hala! Lo sube a todos para arriba, incluso él mismo, ¿no? Se ha subido para arriba él mismo. Y ahí arriba los pobres hombrecitos lo han trinchado vivo. ¡Cagüen! Joder, tío. Yo creo que iba a ser muchísimo más poderoso, ¿no? ¿Un ángel? De verdad, es increíble. A ver, espérate un momento. Vamos a poner tres o cuatro. Pero esto, esta habilidad también. Hay que tener imaginación, ¿eh? Te lanza como la espada. La espada crea como una especie de círculo que está ahí haciendo daño. Y crea como una especie de gravedad que los manda para arriba, los deja en el cielo. Y claro, es que cuando caen se pegan un castañazo y se matan. ¡Míralo, muerto! Me parece espectacular. Lo malo es que si se le sube a sí mismo, se lanza para abajo y medio se muere. Pero no llega a ser una persona. Es como una especie de ser celestial. Una especie de criatura extraña. No sé. Cosa rara. Cosa rara porque sí. A ver. A ver, a ver. Que os estoy leyendo. No hagáis spam. A ver, ¿qué está pasando? Venga, gente, ya. No nos falta nada, ¿eh? Llevamos a acabar. ¿Cuánto llevo ya? Una hora cincuenta y cinco. Va a durar dos horitas el directo justo, o sea, aproximadamente. Y ojo, no vayáis porque os voy a mandar directamente, a ver si esto chusca, al nuevo estreno de la nueva serie, gente. A ver si os puede mandar directamente esto. Pero todavía nos faltan tropitas y creo que las más espectaculares. La siguiente. Ah, también la tenemos en el mundo celestial. A ver, está como una especie de isla extraña. ¿Eh? ¿Qué narices es esto? A ver, un momento. Aquí hay una isla. Y por aquí tenemos que venir... Tenemos que venir a la isla. Y no veo nada. ¿Es esta isla? Un momento. Sí, es esto. A ver, a ver, a ver. Tenemos que venir a esta isla. Y desde aquí... Se debería ver como algo... ¡Ah! Mira, 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 mira. ¡Ay! Se han matado. Pero puedo desbloquearlo, ¿no? Es como una especie de hada del Zelda. A ver. ¡Ah! ¡Eh! Vaya, da del Zelda. ¿Un Pegaso? ¿Qué es esto? Un Pegaso, tío. A ver. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. ¿Dónde narices está? Lo quiero, lo necesito en mi equipo. Pegasus. 2000 puntos. ¡Ay, qué bonito, tío! ¡Madre! El caballo con alas tiene el pelo también como rojo por ahí por encima. ¿O es el detalle de la defensa? A ver, un momento. Musica espectacular, por favor, que tenemos un Pegaso increíble. A ver. Esta, vale. Pero hay que esperar a que arranque un poco. Espera, gente, que os leo. ¿Qué os parece el Pegasito? Me parece espectacular, ¿eh? A ver, un momento. Venga. Vale, gente. Pues vamos a probar al nuevo Pegaso. A ver las habilidades que tiene. Parece que los tíos no llevan ningún arma. Levantan las manos. Invocan alguna especie de poder divino. Sí. Aquí están. Son hadas del Zelda. Son hadas del Zelda que impactan y chocan y explotan y matan a todos sus enemigos. ¿Pero qué es esto? ¡Hola, hola! ¡Mira, mira las hadas! ¡Mira las hadas del Zelda! ¡Ah, toma! La dan toda la carecea. Oye, pues esto está rotísimo. Una criatura que vaya volando y vaya como lanzando bombas y no baje nunca. A ver quién es el listo que la mata. ¡Mira, mira, mira, mira! La lluvia de hadas. Pero es que son hadas explosivas y es que además de ser mortal es absolutamente bello y precioso. Espectacular el Pegaso. Oye, estéticamente también el caballo blanco con alas y con los detalles es súper bonito, ¿eh? En cuanto a estética, top, top, top de todas las que hemos visto hoy, gente. Pero ahora nos falta una, creo. A ver. Nos falta una. Nos falta una, que es la más poderosa de todas. Está en el mapa de la simulación. Y está en el mapa de la simulación. Y aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos una mano. Aquí tenemos a la criatura más poderosa jamás creada. ¡Os presento a la última criatura de todos los mods! Saitama. Espérate. Música épica, por favor. Más épica aún. Espera, ¿ha quedado algo ahí? ¿Ha quedado un cacho Saitama? No. Espérate, porque gente... Hemos desbloqueado. A ver, no nos falta ninguno, ¿no? Yo creo que no. No, 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 no los tenemos. 999.000.999.000. Saitama. Vamos a ver qué le hace a un grupo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Dios. Dios. ¿Pero qué es ese ataque? Oye, madre. A Saitama hay que probarlo. A Saitama hay que probarlo. Saitama, próximo vídeo. Gente, reventad el vídeo likes si queréis. Próximo vídeo exclusivo para ver los poderes de Saitama, tío. Oye, ¿pero qué es este ataque, tío? ¿Qué es esto? Pero si parece... ¡Gataringan! ¡Gataringan! Vaya currada de bicho, tío. Ola, pero que va haciendo super explosiones gigantes. ¿Ganará Saitama a un superhéroe? Voy a hacer solo esta prueba y todas las demás pruebas para el siguiente vídeo probando el poder de Saitama, gente. A ver, Saitama contra el superhéroe. A ver, ¿quién gana? Saitama contra Goku. Saitama contra... ¡Olo! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién ha lanzado ahí eso? Toma, 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 toma. ¡Olo! ¡Gana el equipo rojo! ¡Saitama! ¡Le acaba de dar una palita a Goku! ¡Absolutísimamente espectacular! ¡Dios! Increíble. Gente, de verdad, ¿no vais a dejar like por este vídeo? Yo creo, yo creo que hay que superar los 10.000 likes. Ahora mismo no, porque no estamos suficientes personas, pero yo creo que este vídeo se merece los 10.000 likes. Yo creo que este vídeo se merece los 10.000 likes. ¡Es espectacular! Hay que superarlos. Ha sido increíble. Ha sido increíble. Y esto, el siguiente vídeo de Total Accurate Battle Simulator que suba, que va a ser este jueves, si no me equivoco. Toca probar a fondo todos los poderes de Saitama. Porque eso que ha pasado ahí ahora, esa especie de onda que ha lanzado. ¡Mira! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿A quién arrasa? ¿A quién mata? ¿Cómo lo hace? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero si es que es un espectáculo! Y en un segundo lo destroza, lo aniquila, lo extermina. Gente, antes de acabar, tenemos que llegar a los 3.000 likes. ¡Venga, que faltan 17! ¡Dale, dale, dale a likes! Esto es espectacular, como dice Uriel Montero. Recordando y rememorando antiguos directos. ¡Espectacular! ¡Grande! ¡Muchísimas gracias, de verdad! Por todos los likes, venga, que superamos ya los 3.000. ¡Dale, dale! ¡Joder! Pero me parece el mejor de todos, ¿eh? Ha merecido la pena llegar hasta el final. Yo estoy cansadísimo. Tengo la garganta destrozada. Destruida. Pero ha merecido totalmente la pena. ¡Vaya bicho final! El nuevo Saitama, tío. Al paseante oscuro. Voy, voy, voy. ¡Oh, Dios! No sé qué hace eso. ¡Dios! ¡Joder! Espérate, espérate, espérate. Vamos, Saitama. No consigue acercarse, ¿o sí? No consigue acercarse, ¿o sí? ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ponerlos un poco más juntos. Así, más o menos. ¡Hola, Dios! Un segundo. 800.000 puñetazos. Y ha palmao. No ha aguantado ni un segundo. ¡Mira! ¡Dios! Si es que en un segundo le ha metido 50.000 millones de puñetazos, tío. ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Espectacular. ¡Espetacular! ¡Espetacular! ¡Qué grande, tío! Oye, gente, pues nada. Yo creo... ¡Ey! ¡Elean Serving! Muchísimas gracias por ese superchat que pone ahí. ¡Cien! ¡Ole! Valorando el directo. ¿Cien sobre cien? ¿Cien sobre cien o sobre mil? Pero bueno, gente. Esperad un momentito, ¿eh? Quietos ahí paraos. Quietos ahí paraos. Que cuando se acabe el directo, esto, supuestamente, os va a redirigir ahora mismo al nuevo vídeo. A ver si chusca de la nueva serie que vamos a estrenar ahora mismo, que es el Teardown. Este juego que da un placer visual absolutamente espectacular. Es un vídeo súper cortito, súper pequeñito, pero me lo he currado y le he añadido un montón de cositas. Creo que os va a encantar. Así que esperáis un momento y creo que os va a llevar directamente ahí. Es que no sé cómo funciona. Esto tiene una nueva función que dice... Puedes terminar el directo y mandar directamente a todas las personas que estén en el directo a tu nuevo vídeo que vayas a publicar. Pero, como no lo he usado nunca, no tengo ni idea de cómo chusca. ¿Cuánto dura el vídeo? Nueve minutitos y pico. No dura ni diez minutos. Es como una especie de presentación. Quiero que lo destruyáis a likes, por favor. Si estáis viendo esto en directo, esperad un segundo que os voy a mandar ahora mismo para él. Y si lo estáis viendo en un futuro, id a verlo también. Y reventad el vídeo a likes porque si superamos una cantidad que digo, os traigo otro, pero ya mismo. Así que, gente, lo dicho. Espero que os haya gustado. Espero que os hayáis divertido. Voy a ver cómo chusca esto para redirigiros. No sé si lo hace automáticamente. No sé qué tengo que hacer. Pero espero que paséis buen día. Que os haya gustado. Que dejéis un montonazo de likes. Y, por supuesto, las suscripciones, gente. Si no estáis suscritos, suscribíos muchísimo. No sabéis lo que ayuda. No sabéis lo que ayuda. Ayuda un montón. Así que, nada más, gente. Os dejo con el nuevo vídeo de hoy. Esperad ahí, quietos, paraos. Que no se vaya nadie. Que no se vaya nadie. A ver si esto chusca. Creo que tenéis que esperar unos segunditos. Y os mandará automáticamente si va bien. Pero que paséis un muy buen día. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarme y estar un ratito conmigo. Y nada más, gente. Espero que os encante el nuevo vídeo. Y la nueva serie. Y mil gracias, por supuesto, a todos los miembros. Y a toda la gente que ha hecho un superchat. Que hoy ha sido espectacular. Hola, justo se corta la música. Increíble. Y ahora a ver si soy capaz de hacer que esto chusque. A ver si os manda al vídeo directamente. Un momentito. Saitama, hijo. Vaya vídeo que te voy a hacer, compañero. Vaya vídeo que vamos a hacer. Va a ser espectacular. A ver. Esto como chusca. Un momentito, eh, gente. Un momentito. Si yo le doy aquí. Esto supuestamente tiene añadido aquí. Tiene añadido aquí. Esta función te permite mantener el interés de los nuevos usuarios. Añadir una misión en directo para redirigir. Vale. Cuando acabe el evento, os mando para allá. Cuando acabe el evento, os mando para allá. Así que si yo corto esto, os mando para allá. Nada más, gente. Que os vaya bien. Adiós. Hasta luego. Ale. Supuestamente os va a mandar. Esperad un poco. Y lo veréis, ¿vale? Dejad un like, por favor. Que me ayuda muchísimo. Y nada más. Me despido por vez número 8. Hasta mañana. Ale. Adiós. Hasta el próximo directo. Dejad más likes. Un montón de likes en los directos si queréis nuevos directos. Que me lo paso genial, pero acabo un poco hecho cachos. Ale. Ale. Hasta luego. ¡Gracias!